Hola, gracias por venir al 221B. Voy a intentar tapar el anuncio que está sonando de fondo. ¡Jo, qué día! Empezamos bien hoy. Bueno, buenas tardes. Si queremos oírles a ellos es el precio que tenemos que pagar. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Perdonad por el errorcillo, pero ahora queremos saludar también a Ucrania. Porque según YouTube estamos en Ucrania. Entonces... Vale, creo que yo ya he visto luz. ¿Ya has visto luz al final del túnel? Ya sé cuál ha sido el problema. Bueno, según YouTube estamos en Ucrania. Entonces a nosotros nos aparecía que empezábamos a las 5, pero claro, a vosotros nos aparecía que empezábamos a las 4. Entonces Marta y yo estamos ahí tumbados tan alegremente, haciendo sobremesa, viendo la tele. Y nos han empezado a entrar mensajes por telegrana en plan... ¿Dónde estáis? Y yo pues en mi casa. ¿Y dónde está tu casa? En Ucrania estábamos. Ahí estábamos. Perdonad por el error, chicos. Que use temas 3. Con lo cual lo habíamos programado a las 5. Sí, sí, o sea... Pero para curar. Claro, y nosotros pues está puesto a las 5. Y ya me he metido yo, nos hemos metido ya como fuera de usuario, o sea, de nuestro propio usuario. Y pone que es a las... que ya empezaba. Y ahora como... pero si yo me estoy metiendo como creador y pone que es a las 5. Y ya da... Pues estamos en Ucrania, el 221B. Ahora tiene un momento y nos hemos ido a Ucrania, que a ver si hace mejor tiempo que aquí. Porque aquí hace un calor insufrible. Bueno, buenas tardes a todos, ¿vale? Dice, cambia el ordenador en GTM. No, sí, no es el ordenador, sí es YouTube. Es una cuestión de VPN. Es que ese va a ser el problema. Las VPNs es lo peor. Bueno, buenas tardes a todos los que estéis aquí con nosotros. Y no, disculpad el errorcillo. Todos los que estáis aquí, en la otra plataforma. Saludos. Y nada, lo primero, no sois bien porque esa es otra. Nos hemos ido a sentar y nos hemos dado cuenta que los micros estaban... Que no estuvieran mal puestos. Es que estaban guardados todavía. Ha sido un poco accidentado, pero yo creo que está todo en orden. Cualquier día nos sentamos aquí y no tenemos el juego desplegado, ya te lo digo yo. Entonces tendremos que sacar uno que no se tarde en destacar como speedcups. Calla, calla. Quiero saludar... No sé si está por aquí. Si estás por aquí... Alejandra... Manifiestate porque si no... La reviento. Porque este juego lo tenemos aquí ahora mismo desplegado por culpa de la señorita Alejandra. O señora Alejandra. Ahí está Alejandra. Bien. Alejandra. Ok, ok. Esto es... ¿Del reto? Del reto. O sea, por ti y por tu culpa. O sea... Tú dijiste, quiero Kikas y yo, toma Kikas. Yo dije, yo no quiero Kikas. Yo no quiero Kikas ni jarta whisky. Y dijimos, cada minuto que dediquemos al Kikas será correspondientemente aplicado a otro día en el que yo voy a pasarlo mal. Quería Jaime que tuviéramos un cronómetro en pantalla, que no nos ha dado tiempo a ponerlo, pero vamos a tener el cronómetro aquí contando todos los minutos que dure la partida. Eso es. Así que cada minuto que dure... No, esto ahora no está contando, pero estamos de Kikas. Pero cada minuto que dure la partida Kikas, es tiempo que se va a invertir en hacer el mal. ¿Vale? Ya veré. Marta sacará toda la artillería pesada que tenemos en las estanterías y me va a hacer el sufrimiento en vida. Bueno, y a lo mejor en las estanterías de Lili Chen también hay artillería para lanzar. Es que claro, es que ya te pasé a coger cositas por ahí. No, no, no. Lili Chen se ha ofrecido para dejarnos el juego este del gato de Schrödinger para jugarlo. Bueno. Javi, vas a planchar hasta que tengas el brazo de Nadal. No, no es una cuestión de planchar. Hola, muy buenas, nuevo Nick. Gracias por suscribirte a la otra plataforma. Muchas gracias por venir. En fin, también está muy bueno. Estoy viendo aquí un montón de gente. Alejandra, está Zoraida, está Sergio. Mr. Fox, en fin, un montón de gente, ¿vale? Y revancha mejor desde Switch. Switch es una consola. Pero está bien porque no lo dice desde la otra plataforma. Si nos estáis viendo desde la consola de Nintendo nos parece fenomenal, ¿vale? Me pone un rato, así es más equitativo, fenomenal. Y también hemos pensado otro día en hacer una sesión de... Lo vamos a llamar Stranger Games. Los Stranger Games que tenemos por casa y alguno que vamos a coger. Pero eso será otro día distinto al fucking day. Al putras. Al putras. Al putras games day. Muy bien. ¿Vale? Bueno. Voy a largar esta partida. No, lo indecible. Buah. Voy a tardar. Hola, buenas tardes a todos desde la pelu. Ojo, que uno se conectan desde Switch. Tamara está desde la pelu. O sea, Tamara no está en la otra plataforma, sino que está en la pelu. O sea, se conectan desde la pelu. Hola, hola peluqueras de Tamara. O peluqueros. O peluqueros. O peluqueres. Que hay que decir de todo. Que estamos en los que estamos y todos los que queremos estar. ¿Vale? No, no, no. Has dicho Switch. Si tú nos estás viendo desde Switch, nos estás viendo desde Switch. Y punto. Pero está bien porque así no he dicho el nombre de YouTube de moda. Eso es. Es un tío ahí irresponsable. Eso es. Tamara nos ha traicionado. Me siento decepcionado. Qué día más especial es, Alejandra. Oy, 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 oy. Bueno, especial será el siguiente cuando me veréis sufrir. Eso me va a ser muy bonito. Muy bonito. Aquí ya jugamos en su momento. Tenemos el tutorial. Tenemos un unboxing. ¿Vale? Pero bueno. Habría que sacarlo otra vez a la mesa. Y ha salido. Y dice Tamara que estaría en una terraza con el tinte. Ojo. No con el tinto, con el tinte. Porque si estás con el tinto, no estás. Es el bar pelu. Y eso es otro tema a discutir. Pues un bar pelu creo que sería algo que triunfaría. No, que se llama pelu. Ah. El bar pelu. Ah, es como que se llame en la oficina. Por ejemplo. Ah. Vale. Lo ha dicho Javi, pero a ti es... El fucking day. Claro. Vale. Hoy es el mío. El próximo será el tuyo. No es tan fucking como... No es tan... Voy a silenciar esto, por cierto. No es tan fucking para ti. Es un poco fucking. Pero no tanto. Es... No es fucking. Es como mecánico. Sí, es en plan. Tengo que pasar por este trámite. Para luego vengarme. Sí, porque es que es un poco... Pero si por mí fuera... Meh. Meh. Oye, qué bonita la imagen. Yo aquí con el móvil. La caja así. No pasa nada. Un momento. Es que tengo que silenciar esto. Porque luego esto se pone a chillar. Y ya está. Vale. Bueno, pues nada. Partida Kikas. En el que Marta va a alargar la partida. Aunque sabe que es un sufrimiento. Ya se alarga sola. Ya se alarga sola. Hasta que morimos todos. Hasta que se pierde. Se puede alargar la partida. Lo que queramos. A ver, ¿qué dice 3D? Desde esta cuarentena que aún está. Yo no sé qué hacer. Ya me voy a las series que quería ver. Películas. Me he pasado juegos pendientes. No tengo nada que hacer. Uy. Pues vuelve a rememorar series, películas. Vuelve a jugar a las cosas. Nosotros hemos vuelto a ver perdidos. Las seis temporadas. Ahí te dejamos el... Y yo me estoy leyendo un libro que me está haciendo toda la gracia. Y me está gustando mucho. Que se llama... El dios asesinado en el lavabo de caballeros. Que me lo recomendó Borja. Me lo ha recomendado Íñigo también. Está muy guay. Os lo recomiendo mucho, mucho. Ok. Alturron. Alturron. Directamente. El tutorial, por cierto, os lo hemos dejado en el puntito de la i. El tutorial y el unboxing lo tenéis arriba. Porque vamos a ir a matar. O sea, pongo el cronómetro ya. Espera. Vamos a... Espera. Espérate un momento. Me están preguntando. Espera. ¿Cómo se llama? Que me lo apunto. Se llama El dios asesinado en el lavabo de caballeros. Correcto, el bingo. Y además es de un autor español que ha sacado hace poco campaña de Verkami para seguir con estos libros que van de una detective de cosas paranormales y está en Barcelona, que es la detective para Bellum. De verdad que está muy, muy, muy guay. Voy por la mitad del primer libro y me está haciendo mucha gracia. Ok. El desasesinado en el lavabo de caballeros justo. Zoraida a lo mejor ya se lo ha leído. Y el siguiente también. El siguiente libro es Los muertos no pagan IVA. Sí, dice que se lo ha leído. Lo dije por ahí. Ahí no he leído arriba. Me lo he leído. Nos preguntan qué tipo de juegos en el que vamos a jugar. Bueno, pues un juego cooperativo. ¿Vale? Y bueno, pues nos tenemos que enfrentar a un malísimo final. ¿Vale? Y está basado en los cómics de Kikers. ¿Vale? Luego vamos a explicar la mecánica del juego porque ya tenemos el tutorial hecho. Y bueno, pues hay que aligerar un poquito la tarde. No contar. Si nos ponemos a aplicar todo el juego de arriba abajo no contaría eso. Vale, es tiempo de juego, no tiempo de casting. Vale, vale. Ponemos la cámara. Aquí la tenemos. La cámara cenital. ¿Vale? Hoy hemos optado por cámara cenital. Esperemos que lo veáis bien. Me voy a apuntar cosas que me dice Zoraida. ¿Vale? Esperemos que también nos estéis oyendo por esta cámara por si hay algún tipo de problema. Sí, sí, sí. Se nos oyen. Se nos oye, ¿no? Fenomenal. Me voy a apuntar las recomendaciones que estáis haciendo de libros para que no se me pase. El libro de la verdad, caballeros. Libro de la verdad, tiquitiquitiquit. Ríos de Londres. Para ver una laboritis. Me gusta. Hola, Quique Fernández. Buenas tardes. Ríos de Londres. Vale. Vale. Hecho. Dice, ¿a quién de los dos? Nos pregunta Pocoretsu. ¿A quién de los dos es el que no le gusta el juego? A mí. Ahí es el que la deja fresquete. Muy buenas. Pics. Pics. Bueno, que está en la otra plaza. Es que nos avisan ahora. Vale. Pues. Vamos a hacer un. Ubicación. Espacio temporal. De donde estamos. Estamos en Nueva York. Yo voy a ser. Kikas. Me voy a colocar bien los marcadores. Tengo siete de felicidad. Tengo uno de. De fuerza. Hay que ir al gimnasio. Chiqui. Tengo dos de popularidad en redes sociales. Y tengo un nivel cinco. Perdón. Nivel seis de vida. Y empiezo con tres dólares. Y unos bastones que me van a permitir tirar un dadete. Yo empiezo con un polo de gravedad. Que básicamente es un palo. Tú no tienes ni nombre. Yo empiezo con un polo de gravedad. Yo empiezo con un polo de gravedad. Y me llamo Doctor Gravedad. Bien. Doctor Gravedad. Empiezas con. Creo que antes he puesto en algún sitio. Capitán Gravedad. General Gravedad. Teniente. Teniente Coronel Gravedad. Para ti. Vale. Empiezas con siete de felicidad. También con uno de fuerza. Sí. Yo me tengo que ir a entrenar ya. Tu fuerza por ejemplo. Tú enseguida subes fuerza. Eres más fuerte que yo. Yo necesito más tiempo de gimnasio. Yo me voy a ir a Central Park a hacer pesas ya. Yo tengo más vida que tú. Eso sí. Es que eres más joven. Yo estoy más cascado. Yo voy aquí con un palo que debe pesar en una jarta. Normal que esté cascado. Eso va ahí. Vale. Porque esto es de cuerpo. Esto es de manos. Y ya está. Y nos vamos a enfrentar al jefe final. ¿Vale? Que lo tenemos por aquí. Que es Big Gigante y la banda de la calavera. Chan, chan, chan. Pelacachi nos saluda que está en el trabajo y dice que los verán diferido. O si consigo que el juego dure cuatro horas que nos vuelvo. Fenomenal. El juego lo hemos organizado así. Lo hemos puesto esto torcido para que entre en cámara. Porque es que este juego es absurdamente enorme. ¿Vale? Entonces estas son las... Estas de personaje que con tres de estas te tapas y tienes frío. ¿Vale? Pero es que son enormes. O sea, es de unas hojas enormes. Muy chulas pero muy grandes. Entonces este juego ocupa la vida. Pero lo hemos puesto así torcidillo para que lo veáis bien todo. Sin tener mil millones de cámaras. Que tampoco hacía falta. Y esperemos que lo veáis bien. Se ha puesto configurado para dos jugadores. La ronda. Empezaremos ahora la ronda uno. Y ya está. Creo que Kike acaba de ser padre. Porque dice mi primer directo empujando el carrito. Perdón, perdón. Kike que dice mi primer directo empujando el carrito. Ojo. Ojo. O sea que si estamos en lo cierto, enhorabuena. Sí, sí. Damos fe de hecho. Dice Peter Ross. Big gigante. Big cristal. Lo siento. Hostia, a tope, eh, Peter. Big cristal que escribe normal. Vamos allá. Comenzamos la partida. Pon el tiempo. Y que sea rápido. Por Dios. Vale. Iniciando cronómetro. Iniciando cronómetro. Iniciado. Un segundo. Vale. Ya llevamos un segundo. Ya llevamos un segundo. Bien, bien. Empezamos. Ronda uno. Ya la tenemos marcada ahí. Tenemos que sacar la aparición de esbirros. Vamos allá. Esbirritos. Un secuestro. Sube uno. El nivel... Vale. Cada jugador con una carta personal en su mano pierde felicidad. Yo tengo una carta de tal, pierdo una de felicidad. Sí, yo también. Y salen bichos, que tienen que salir dos bichos. Sale uno en el hospital. Joder, que otro es un dado, espérate. Y otro en la biblioteca. Y otro tío en la biblioteca, que es aquí donde estoy yo. Vale. Va. Estamos en la fase de día. Primera carta. Fase de día. Y bueno, el evento que no lo hemos descubierto. Entonces vamos a seguir listos. Eddie Lomas dice... Haz aparecer a Eddie. Ojo. Pues empezamos bien. Y un super... Pues empezamos bien, efectivamente. Haz aparecer a Eddie. Vamos a hacer... El dedo de la maldad. Lo han llamado a lo del cronómetro. Ojo, que empieza el análisis parálisis de Marcaz. No sé quién es ahora mismo la figura de Eddie Lomas, ¿vale? Tengo que buscarlo. Parece un tío... Con unas entradas que te mueves y trencitas en el pelo. Este, ¿no? Ese, ese. Trencitas en el pelo. Eddie Lomas. Y un superesbierro en el hospital. Pero si vamos en bragas. Ya, chiqui. Pues esto es la vida. Me voy a ir a entrenar. Porque es que si no, nos van a palear. Y un superesbierro en el hospital. Que los superesbierros tienen dos de vida. Hasta que digan lo contrario. Solo puedes atacar... Aparece un ediloma en superesbierro en el hospital. Solo puedes atacar a Eddie después de matar a todos los demás enemigos en su mismo distrito. ¿Vale? Y Eddie tiene uno de ataque y tres de vida. El objetivo es matar a Eddie Lomas. Si lo ganamos... Lo matamos. Bajamos en dos la aparición de esbierros. Vale. Si fallamos, Robert resuelve una carta de aparición de esbierros. Vale. Ahora sí, guardaríamos la carta y comenzamos. Vamos allá. Ok. Pues... Yo... Hay que ir a entrenar. Hay que ir a entrenar. Hay que subir esto para defensa. Pues yo casi que me voy a ir a Central Park a hacer un poquito de pesas. De ejercicio. Luego tenemos aquí cartas para comprar. Tenemos... Un escudo antidisturbios. Que dados, dados azules. Ah, en el hospital, no en la biblioteca. Ay, perdón. Qué bien. Y... Quieto. Gracias, Imago. Gracias. Se me ha ido a mí la pinza. Tenemos un estudio... Un estudio, sí. Un escudo antidisturbios. Que son dos dados azules. Talla Alfreda. Por si alguien lo dudaba, la tenemos equipada para la guerra. Son dos pavos, tío. Tenemos un escudo blindado. Son tres pavos y son otros dos dados. Lo que pasa es que el escudo ocupa mano y el chaleco... Ocupa cuerpo. Ocupa cuerpo. Son tres pavazos. Tenemos una chaqueta de cuero, que son... Es un dado azul, pero si sale rayo es otro escudo, que vale dos pavos. Y un machete, que es un dado rojo, si sale rayo son dos ataques adicionales. Uy, pues es que esta... Esta vale cuatro pavos, pero estas sí las podemos pillar. Tú cuándo... Yo tengo tres dólares. A menos de que nos quiten dinero, me podría comprar... O el chaleco o la chaqueta. La chaqueta mala más. La... Pero esos dos son dos a veces, eh. Ya. Por defecto. Hombre, si me entreno mucho, mi palo no está mal. Yo si lo necesitaría... Uy, yo puedo dar la palabra. Yo si necesitaría pillar... Lo que pasa es que llegar yo a la tienda... Es que me pillo todo el saco. Yo puedo llegar en este turno. En este turno no, yo llego a Central Park. Y en la siguiente me puedo ir a comprar a la tienda. Yo me puedo mover hasta la tienda y comprarme ya cosas. Yo me voy a Central Park, chiqui. Y luego ya me voy a Central Park a entrenar. Y mientras tanto está Eddy... Pero bueno. Vale. Es que somos unos... Somos unos cacas. Sí, sí. Ahora mismo somos un poco mierdas. Pues yo me voy a ir a Central Park. Voy a utilizar mi carta de Central Park. Que me permite moverme dos espacios. Y activar Central Park para hacer... O subir la felicidad. O hacer ejercicio. O hacer ejercicio. Que haya hacer ejercicio... La siguiente que suba ya me tiene un dado rojo. De más. Aparte el que tengo por las... Katanas. Dice Luis Valle. Más comprar y menos toñar. Sí, claro. A toñar ahora con un dado rojo. Es que el problema que tenemos ahora... Es que nosotros nos peleamos así. Claro. Y es que aquí hay tres. Ahora mismo de ataque. Y ahí es... Claro. Bueno, tenemos al tronco este. Y activar muelles no es mala tampoco. Me voy a ir a comprar el chalequito. Vale. Pues yo me voy a aquí. Hago uno, dos. Me voy a Central Park. Activo esto. Y hago un poquito de ejercicio. Y me subo la fuerza. Vale. Pues yo voy a ir a las tiendas. Y puedo comprar objetos. ¿Qué quieres, chiqui? Depende de lo que vayas a comprar tú. Me da un poco igual. O sea... Me compraría el chaleco. Yo por si acaso... Pero si lo que despierta tú me da igual. Queda dos y no ocupa mano. Pues entonces creo que me voy a comprar la chaqueta. El escudo está mejor, pero es que ocupa mano. Y si luego me quiero comprar un machete o alguna cosa así bonita... Pues paga dos pavazos. Pon la pasta justo aquí. Aunque luego ganar dinero es complicadísimo. Quizá debería comprarme el... El escudo. Vea, me voy a comprar el escudo. Toma. También son dos... Vale. Tienes el torre de salva de dinero. Me lo pongo en la otra mano. Y además me subo la felicidad. Por la carta. Ok. Vale. Ok. Siguiente fase de tarde. Otra carta de apreciación de esbierros. Ya, Luis, es que dice... Es que los oyen a todos ya. Pero es que hay que coger algo. Sube eso. Villano en acción. Cada jugador con una carta de empleo en su mano pierde un dólar. Yo... Pues me acaban de... Fastidiar... Fastidiar el chaleco blindado. Sí. Ya, pues. Ya. Y salen bichos. Sale en el departamento de policía. En los muelles. Y en la tienda. Me acaban de fastidiar bastante comprarme la chaqueta. O sea, el chaleco. Dice David que hoy voy a tener más AP de lo acostumbrado. Si normalmente soy una cagaprisas. Ahora voy a contemplar el mapa. ¿Vas a activar dos muelles y otoñar o algo? Quería ir a entrenar. Pero si vamos a empezar a otoñar, deberíamos subir esto. ¿Tú vas a empezar a pelear? Yo me quiero ir a comprar el chaleco. Y... O sea, queda todavía la fase de noche. Es decir, otra tercera acción. Pues como... Yo creo que en esta ronda, o sea, en este día. O lo que sea, como se llame exactamente. Lo de hacer los tres turnos. No vamos a pegarnos. Podemos ir a pegar aquí. O sea, yo en segunda ronda. Yo comprar aquí. Y tercera podría irme aquí. Y pegar a ese. Yo si ahora me voy a entrenar. Luego podría pegar a este. Si despejas aquí. Podemos despejar aquí. Si despejamos allí. Hacemos el combo mortal. Ven. Hagámonos. Hagámoslo. Hagámonos. 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 Vale. Efectivamente, Sergio. ¿Qué hice? Elis no la tienes. Me la debes. Me la debes. Es my jungle love. Uy, uy. Vale, yo me voy a la tienda. Gasto dos pavos. Me compro el chaleco blindado. Ey, quieto. La chaqueta. Me compro la chaqueta. Chaqueta. Que por lo menos yo soy un dado azul. Extra. ¿Tú qué? Yo voy a utilizar mi tiempo libre. Porque como ya no están fastidia por tener empleo. Me vengo a Central Park. Y activo Central Park. Y entonces entreno. Y ya tengo un dado rojo más. Vale. O sea, que yo ya tengo esto. Esto. Y esto. Alejandra, ¿en solitario cuánto tiempo sueles echar en este juego? Pues hace un montón que no lo juego. Pero en solitario es más rápido. O sea, este juego en solitario. Media hora. Una hora. Como muy mucho. Lo tienes ventilado. Porque al final. Todo el proceso de pensar entre dos personas. Yo voy yo tal. Lo tienes tú contigo mismo y tu mecanismo. Y va mucho más ágil. Vale. El más ágil en solitario. Pero no es un juego especialmente largo tampoco. O sea, puede ser largo. Pero no es especialmente largo. Vale. Pues fase de día, tarde, noche. Vale. A lo mejor me va a quitar la chuleta. Nos falta uno. Son tres cartitas de estas, ¿no? Día, tarde, noche. Y luego fase de sueño. Subimos uno y aparece en tiendas. Bueno, moño y biblioteca. Tiendas. Y biblioteca. Bueno, os pongo aquí si crees que tengo un hueco de sobra. Te vas a hacer pupirro ahí. Vale. Vale, ya te vamos a bastante mierda al tablero. Y hemos dicho que ahora íbamos a pegar. Tú ibas a pegar aquí. Sí. Vale. Doctor Gravedad. Vale, yo voy a utilizar esta carta para moverme y pegar. Si tú mueves aquí y despejas ahí. Esto es simultáneo. O igual, si tú atacas aquí y te cargas ese, despejas ahí. A mí me dejas uno. Eso me lo puedo atacar. Y si despejarás ahí. Ah, vale. Yo me muevo aquí y me bajo una de felicidad para atacar. De esto subirme la felicidad, también te digo. Pero bueno. Eres un niño infeliz. Soy un niño infeliz. Me voy y ataco. Y tú te mueves aquí y atacas. Sí. Pues ataca tu primera aquí, despeja aquí. Me bajo la felicidad. No me gusta atacar, soy yo infeliz. Y ataco. Voy a descartar. Ay, espera. Voy a utilizar mejor esta. Aunque me da igual porque ahora ya las vamos a recuperar. Pero porque me muevo uno en vez de dos. Y ataco. Vale, pues ataco con mi palo. Con mi polo. Que no es un palo, que es un polo. Mi polo, mi fuerza. Y tengo mi escudo antidisturbios. Correcto, el bingo. Con lo cual tiro esto. Si no consigo ningún escudo, este me va a endiñar una sí o sí. Pues no le haces nada. Muy bien. Con lo cual a mí me viene muy mal. Ya. Pero así es este juego. Y no te hace nada, eso sí. De que te derroten. Vale, pues yo que voy a atacar. Eh, ataco con uno, dos rojos y un azul. Yo me llevo dos leches, como dos soles. Pero matas mucho, ¿no? No, me llevo, saco un escudo. Eh... Bueno, tendrías que sacar el azul, ¿no? O da igual. Creo que daba igual. Creo que daba igual el... O sea, el rayito es aplicable a cualquier... Creo que daba igual el rayito. Los dados rojos y azules tienen una cara que muestra un símbolo de relámpago. Este relámpago activa el efecto especial de alguna carta o objeto o de activación. Tiene un relámpago independientemente del color del dado. Bien. Ewan nos dice... Hoy es el día que es cuando más preguntas tenemos que hacer. Así esto se ala... Cabrones. Eh... Vale, pues me cargo a un... O sea, me defiendo de una leche. Me llevo una, pero me cargo a un tío. Por lo menos. Por lo menos. He fallado. Y... Y mierda para mí. Mierda para ti. Mierda para ti. Y además te har añado... Vale. Mierda para ti. Las tres fases están hechas del día. Fase de sueño. Activamos las cosas del sueño. No pasa nada en la carta. No pasa nada en los muelles. No tenemos nada que afecte al... A la noche. A la noche. No tenemos nada desbloqueado de momento. Pues siguiente ronda. Si no me equivoco, voy a comprobar que no se le damos nada. Bueno, tenemos aquí... Recogemos nuestras cartas. Fase de sueño. Robo una carta. Vale. Renovación. Perdón. Tenemos que coger lo de las cartas. Y luego el mercador... O subir la felicidad. O subir la popularidad. O recibir un dólar. O coger cartas. Yo voy a empezar a coger cartas ya. Ya. Sí. Yo también. Entonces. Esta es solamente para los muelles. Dos de felicidad. Te quita un dólar. Pero da un me gusta a otro héroe. Aquí con la pava esta. Maxime y Filip. En el ayuntamiento. Acción. Felicidad. Y una de alterar a las masas. No sé cómo se llamaba esto. Que protege. Masas cabreadas. Es que son todas de zona, tío. Esto es una mierda. Yo me quiero coger una roja. Felicidad y 5 dólares. Menos felicidad y 5 dólares. Biblioteca. Tú quieres una roja. De atacar. La de abajo. Te quita felicidad. Atacas. Te quita felicidad y... Y muere un tío. Y muere un tío. O sea, es amante de las explosiones. Gracias. Te tienes que quitar la tuya. Esa es la mía. Bueno, la dejo aquí. Jala por ahí fuera. Llevamos 14 minutos. 14 minutos. 14. Aunque ganar dinero, puesto que no tenemos. Y yo voy a... La de Wall Street queda 5 dólares. Ya, pero quita felicidad. Y yo necesito subir felicidad. Porque si me bajo toda la felicidad, me meto en aflicción. Y no me quiero ya aflicionar. De manera... No quieres afliccionarte. Afliccionarte. Me voy a cambiar el dinero escolar. De la biblioteca. Porque esto... Puedo atacar donde yo quiera, ¿no? Sí. Vale. Es que los que te reducen movilidad y tienes que aplicarlas a un sitio determinado, me parece una caca. Porque es muy difícil. Me voy a quitar la del dinero escolar. Y me voy a coger la de... Sí, Miguel. Y el problema es que... A 2, 3 y 4 creo que no lo es tanto, llegando al punto de ser casi imposible conseguir la cuarta ronda, que luego va normal y así es que está mucho más compensado. Me cojo esta carta. A mí este juego me parece que... No es que tenga complejidad para ganarlo. Es que no se puede. No sé si hemos ganado yo. Yo he ganado partidas a este. Por lo menos en solitario. Ganamos una a 4 cuando lo probamos en la game. Es verdad. O sea, la ganamos. Esa la ganamos, sí. Vale. Pero a 2. Esta se va. A lo mejor es que a 2 no... No funciona bien. Esta se va y renovamos cartas. O sea, en solitario yo he ganado. A ver, hay que organizarse muy bien. Eso está claro. Ojo que sale. Bueno, aquí tenemos. En cualquier lugar con esbirros. Trifulca callejera. Sube la fuerza. Te cargas a un tío y tiene un dado rojo. Si sale impacto, pierdes vida. Joder, pues no está mal. Pues eso está muy bien porque como nunca salen impactos en los dados... No está mal. Y de esto, un fusil de francotirador 3 paus. Lo que pasa es que estamos sin un duro. Estamos tiesos. Yo por lo menos. Chaqueta de cuero. Que dado azul. Esto te carga un tío... Se carga un tío el fusil de francotirador pero se agota. Escudo antidisturbios. Ocupa mano y da 2 dados azules. Uy, está mola. Y... La magnum. Es dado rojo y... ¿Y puedes relanzar un dado? ¿Y relanzas? ¿Ocupa mano? Yo tengo las 2 manos ocupadas. De momento. Y como roja sale solución creativa. Pegas. Pierdes una de vida pero relanzas 2 dados. Y la otra que sale para luego. Pierdes... Hostia. Soy un superhéroe. O no. Pegas. Te quita felicidad, te quita vida pero añades un dado rojo y un dado azul. Eso para momentos desesperados está muy bien. Sí, 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 sí. Vale. De todas maneras me gusta la primera azul que ha salido. Esta. Sí. La trifulca que hay en general. Y las de ganar dinero también me gustan. Porque estas no están limitadas a una zona. Bueno, esa sí es de tienda. Bueno. Pasamos a la ronda 2. Ronda, ronda, ronda... No, primero ronda 2. Primero el evento. Ay, perdón. Salvar al gato. Tenemos que salvar al gato. Bien. El otro evento sigue aquí activo. Que este también lo tenemos que resolver. Cuatro fichas de interés. Recordemos que para que salga el jefe final tenemos que resolver tres eventos de estos. Si no podemos resolver tres eventos, perdemos. Salvar al gato. Coloca cuatro fichas de interés en Central Park. La vamos a poner así. Para retirar una de estas fichas gasta acción y luego tira el dado de desmayo, que es el dado negro. Si sacamos esta cara, recibes daño. Por intentar salvar al gato. Si no, pues no. Cada acción que gastemos retiraremos una ficha de estas. O sea, tenemos que gastar aquí cuatro acciones. Cuando retiramos todas las fichas, lo habremos conseguido. Bajamos la aparición de esbierros. Recibimos dos de popularidad. Y si no lo conseguimos y se va la esta, perdemos dos de popularidad. Vale. Ahora sí, esbierros fase de día. Fase de esbierros. Perdón. ¿Qué dice? Todos los héroes en el mismo distrito que un esbirro luchan inmediatamente con un dado menos. Los dos. Yo lucho y tú luchas. Pues a la. Todos luchamos. A la lucha. Tiro, orir, orir, orir. Pues empiezo yo, por ejemplo. Tengo dado azul, dado rojo y dado rojo. Un poquito de... Si me lo cargo de espejo. Bueno, da igual de espeja en este caso. Pues no me lo cargo, pero tampoco me pega. Que eso está bien. Que eso está bien. Y yo tengo este aquí. Tenía dos dados azules, con lo cual ahora solo tengo uno. Y no te hace nada. Te lo matas y despejas. Y además gano felicidad con el rayito. Y al despejar puedo cargarme a uno. Con lo cual podría despejar esta. Como despejo... Ah no, esto es para ir para atrás. Que no nos merece la pena. Porque no te... Bueno, esto es... Joder. Puedo ir despejando aquí. Que ya bastante está el hospital. Que te va a ser dado de ahí. Vale. Lo que tenemos que estará vale dos. O sea, si vamos ahí los dos juntos... Podríamos... Luego hay que... Este y luego hay que regarse a este. Que es el primer evento que nos ha salido. Lo que pasa es que es un... Es un... Tiarán. Que tiene tres vidas. Necesita tres vidas pero cuenta con un impacto. O sea, necesitábamos pegarle tres veces... Pues decía de ir juntos. Yo con pelea no... Bueno, aparición de esbierros. Lo primero, aparición de esbierros y ahora decidimos. Vale. Dime, ¿qué de los esbierros aparecen? En los muelles... Te lo voy diciendo, tienes tú los estos. Vale. Aparecen los muelles. ¿Cuántos tíos? Tres. Tres. Muelles, biblioteca y departamento de policía. Primera carta del día. Fase de acción. Dice... Miguel, yo no las tengo enfundadas porque no caben. Yo pensaba que no, pero yo me parece que las tengo enfundadas. Sí, tenemos las cartas enfundadas. Y las de evento también las tenemos enfundadas. Lo que hemos hecho es quitar la cuna. Hasta luego. Bueno, las cartas que tienen en Sobe, mucho Sobe en mano, me gusta tenerlas enfundadas. Porque si no... Bueno, estas no tienen tanto Sobe, pero... Me gustan enfundadas las cartas. Bueno... Yo tengo un problema que es que quiero ir a entrenar porque si no, no vamos a matar a nada. Pero que hay muchas cosas que matar ya. Sí. A ver, si cargas, te cargas a este. Puedo despejar cosas. Que podría despejar aquí. Bueno, en el color normal. La biblioteca. Es que tenemos que hacerlo del gato y tenemos que hacerlo de este pavo. Sí. Este pavo quizá lo podemos dar por perdido. Podemos pasar de él e intentar ir a por el gato. No somos nada fuertes. Ir a pelear contra él quizá sea perder el tiempo. Tendríamos que gastar dos... Yo en una puedo llegar, hacer acción. O sea, en esta ronda los podemos hacerlo del gato. Si vamos y gastamos acción, entiendo que gastamos acción para encontrar al gato. No para... Sí, sí. Luego que te lleves la toña por subirte al árbol y caerte, pues eso es otro tema. Claro. Pero por acción... Es buscar al gato. Busco al gato y entreno. Eso es. A lo chiqui. Vamos a... Vamos a morir. No es verdad. Vale. Pues nos centramos en el gato. Vamos a poner... A ver, si subimos el gatete yo subo popularidad 2. Y... Tendríamos descuento en tiendas. Tendríamos descuento en tiendas. No está mal. Por otro lado hay que conseguir pasta. ¡Hola! Mif Plays. Mif Plays. Mif Plays. Creo. Yo creo que ir a poner el gatete. Hay que poner el gatete. Y aquí hay mucho fan del gatetes, además. Mejor ir a por los gatos. Que no lo pueden echar en cara. Mejor ir a por los gatos. Yo creo que hay que ser operativo y realistas. Contra Eddie Lomas no podemos hacer nada. No. Hay que entrenar mazo para ponernos fuertes. Hay que comprar armas. Y no nos da tiempo. No nos da la vida, no. Vale. Pues vamos a por el gato. Mira, voy a por el gato. Tengo que pasar por el ayuntamiento. 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 Pongo una ficha de estas. Con Mephi vale. Mephi Plays. Pues Mephi. Hola, Mephi. Vale. Yo puedo hacer todo mi turno. Puedo ir aquí. Subirme la felicidad que me hace falta. Ahora mismo. Sí, porque va a estar ya muy chungo. Y como me saca de aflicción, no me gusta. Me ubico Maxime y Filipe al ayuntamiento. Sube la felicidad y pongo una ficha de evitar que se mierde zona. Bien. Vale. Y después en el siguiente puedo hacer, con las otras dos cartas, acciones ahí. Vale. Pon la ficha en Central Park. Que es donde es un lugar que nos interesa que esté limpito. Ya, y las tiendas también. Y las tiendas también. Bueno, voy a ir al ayuntamiento. Gasto carta, premio al ayuntamiento. Hago 1 y 2. Me voy al ayuntamiento. Activo el ayuntamiento. Puedo recibir y recuperar una carta de activación. Que podría recuperar esta misma. O puedo recibir. O sea, puedo coger una para sustituir por otra. Eso está muy bien. Recibir del verbo recibir. Ojo que estornuda, Marta. Estoy intentando, ¿no? Despejar. Tiqui, 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 tiqui. Cronómetro. El ayuntamiento de noviembre se me... El jugador puede elegir entre una carta de activación de las que hay disponibles. O devolver. O sea, pues puedo hacer ahora mismo un... Hola, Gonzalo. Ojo al matojo. Activo esto. Recibo y recupero una carta de activación. Esta me da igual recuperarla. Puedo dejar gastada porque no la quiero. Pero cogerme a lo mejor la Trifulkin Calle Herin. Esa está muy bien. Tiene muy buena pinta. Porque además entrenas. Uf, el trabajo que son cuatro pavos. Más entreno. Me cojo esta. Vale, me cojo esta y me descarto una de tiempo libre. Trabajar te da dinero pero te quita felicidad. Claro, a mí lo que me mola de este juego es la gestión de tu personaje. Me mola mucho. Y esta creo que está muy bien llevado. Vale, bueno. Activa el ayuntamiento. Me subo una de felicidad. Y cojo una ficha de estas. Que la podemos poner... En las tiendas, me habías dicho. En las tiendas o en los muelles. Es que activar los muelles en algún momento de nuestra asistencia tampoco. Sí. Sobre todo para dar golpes. Ahora que tenemos un poco de escudo. Vale. Y esa es mi acción. ¿Qué vas a hacer tú, chiqui? Yo iba a ir a buscar al gato. Vamos, Alfredin, hija mía. Venga, me voy a trabajar. Tengo tiempo libre. Vale. Tengo que tirar un dado. Tienes que tirar el dado negro. Si te sale cara blanca, no te hace nada. Te hace. Te quitas una de vida. Vale. Fase B tarde es birrín. Esto sigue subiendo. Y van a salir tres que salen en la biblioteca. Que como no caben, suben aquí. En la tienda y en el hospital. Y por supuesto no sale ninguno en la puñetera comisaría. Por supuesto. De los muelles. Vale. Pues nada. Me voy a tiempo libre. Me vengo aquí. Hago la acción. Buscas al gato. Busco al gato. El guardais aquí. Vamos. Joder. Otro lecho. Tú eres joven y lozano. Estás prieto. Estoy prietido. No pasa nada. ¿Y tú qué vas a hacer, chiqui? Pues ya he hecho, ¿no? No, es la segunda acción. Pues sigo buscando al gato. Venga. Pues voy a buscar al gato y me voy a poner contento. Vale. Tienes el dado. Por supuesto. Juego de gato. No es un juego. Sí, el problema de salgato es que nos caemos de los árboles. Somos tan torpes. Vale. Y fase de noche. Vale. Antes comunes. Muy buenas. Ay, muchas gracias, Beatriz. Se ha suscrito a YouTube de amor. Dime. Subo. Se mueven. Son cuatro tíos. En tiendas, está petado. Puff. Hospital, por supuesto. O sea, no va a aparecer nadie en la puñet... Nada. La biblioteca ha petado. Pero por qué no hay nada. La biblioteca aquí. Pues está llena. Ya está. ¿Y otro más? En tiendas. Y otro más. En tiendas. Que como no acabe, en Central Park. Vale. Pues yo voy a empezar a... A pegar. Porque otra cosa... Nos queda una acción. Vale. Pego. Yo utilizo esta acción. ¿Qué entrena? Entreno. Lo cual me subo a felicidad. Mato a alguien. ¿Alguien de mi zona? Cualquier lugar con esbirros. Entiendo que es de la zona. Tiene sentido que sea en la zona. Vale. Es que este es el... Sí, tiene que ser. No. A ver. Momento. Es comprobar ese simbolito. Sí, porque yo ahora en la carta que voy a utilizar también lo tengo. Tengo esa duda sensual. Lo que pasa... A este lo que me dice es que se lleva ante las explosiones. Quizá sí que sea temático. Que pueda matar a cualquiera... De cualquier zona. Que puedo poner los explosivos y largarme para cuando vengan los malos. Es de... Retirar un esbirro de cualquier lugar del tablero. Es que es del tablero. Gracias, Miguel. Es de cualquier lugar del tablero. O sea, es habilidad. Donde tú quieras. Pues entonces... Me cargo a este. Al cargarte a él se puede... Despejamos. Nos cargamos a otro. Que... Nos podemos cargar a este. Y te daría felicidad que la necesitas. Vale. Pues entonces yo no voy a utilizar la carta de pegar y voy a seguir buscando al gato. A ver si no me mata el gato. Vale. Vale. Nos quitamos a dos tíos. Y ahora tira un dado rojo. Si tiene impacto, me llevo una herida. Por supuesto tiene impacto. Y tienes un rayito. Tienes un rayito. Un rayito tú... Un rayito, nada. Un rayito ni nada. Vale. También puedo ir a matar peña porque se está todo muy malamente. No, vamos a quitarnos esto de aquí. Vale. Pues entonces la activo y busco al gato y me hago una herida. Bueno, haces una herida. No tiras el dado negro que está aquí. Tíralo aquí. Que es que a lo mejor como no estamos tirando aquí para cosas buenas... Da igual. Da igual. Estoy muy pachucho, amigo Kikas. Por cierto, ya estoy acumulando dados. ¿Ves cómo te voy quitando los dados? Tres. Y cuatro. Estos tres son tuyos. Necesito dos rojos esto. Este es mío. Hemos rescatado el gatete. Treinta minutos. Bajamos. Treinta minutos. Uno de estos aquí. Y cada héroe subimos dos de popularidad. Uno y dos. Muchas gracias, Kike. Muchas gracias. Subimos dos de popularidad. Dos de popularidad. Ya está. Ya está hecha. Ya tenemos descuentitos. Vale. Y ya está. Dice Luis que devolvamos uno de Central Park. Ya había sacado uno en Central Park desde Matías. ¿Cómo? No lo sé. Había dos en Central Park. Ah, vale. Que hemos quitado uno de más. Vale, vale. Que había dos en Central Park. Vale. Pero antes hemos quitado uno y ya nos dejamos. Que leches. Claro. Yo he matado aquí a uno. Sí. Has matado uno aquí. He matado uno aquí. Claro, he matado uno de igual. Sí, es verdad. Es verdad. Este día hay que haber uno aquí. He matado uno de cualquier lugar. Aquí había dos. He matado uno de cualquier de aquí. Para quitar uno de aquí. Vale. Por lo cual, esa felicidad, no. Vale. Cierto. Impugnado. Si había aquí dos tíos, es correcto. Ok. Pues fase de sueño. ¿Fase de sueño? Sí, fase de sueño. Sí, porque ahí llevamos tres. Vale. No hay nada que active luna, lunera, casca, velera. Yo no tengo nada. En la popularidad todavía nada. Tú, 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 tú. Vale. Es que esto yo he subido felicidad porque había subido esto aquí. Es correcto el bingo, ahora sí. Pues en vez de quitar uno de aquí, a lo mejor nos compensa quitar uno de la biblioteca, por ejemplo. Yo es que ya me he hecho un lío con este rewin. Ya está. Ya está. Sé que me parece bien lo que hagas. Ya está, este rewin. Vale. Estaba eligiendo carta. A ver si cojo carta o dinero. ¿Qué dinero? O sea, yo utilizo la carta. Aquí había dos, aquí había uno. Utilizo la carta para quitar este de aquí, que me permite despejar a alguien, que ha sido de aquí. Y ya está. En vez de quitarlo de aquí, lo quito de aquí. Y punto. Vale. Sueño. No hay fase de sueño, no hay nada que dé sueño. Nada nos da sueño. Vale. Y pues nada, hay que coger carta. O carta, o subir popularidad, felicidad o un dólar. ¿Qué cartas tengo, o sea, qué? Esta, que pone tiendas. Solo se activa en tiendas. Solo podría ser que, guau, es que eso es... O sea, te permite moverte dos, pero no hay nada. Pero solamente se puede desactivar en tiendas. Activas la tienda, te dan dos dólares, eso sí. Esta te baja popularidad, pero te da cuatro dólares. Sí. Pero claro, si te baja popularidad el bonus que tenemos ahora, por ser populares, que en tiendas los reduce. Bueno, en tiendas, aquí. Vamos a pagar un dólar menos. No sé si coger esta. Porque si cojo este, me voy a tiendas, podría comprar algo de tres, simplemente con esta carta. Sí, pero aquí esto está lleno ahora mismo, ¿eh? Sí. Bueno, en el caso de que pudiéramos ir a comprar. Que lo estoy viendo factible. Para que veas. ¿La necesitas tú? No, pídatela tú. Pues... Y yo me estoy pensando todavía cuál me cojo. Barman. Pues mi tiempo libre lo voy a cambiar por ser barman. Bueno, bien. Yo me voy a coger una de ataque. Son potentorras las de ataque que hay ahora. Sí, lo malo es la vida. Es que esta es muy golosa, porque te da un dedo rojo y un dedo azul. El hospital está... Está un poco lleno. Un poco muy llenísimo. De momento no podemos curarnos. Yo debería ir a curarme porque estoy muy pocho. Me la voy a coger, fíjate. Aunque me quita algo de vida. Es que es muy gorda. Tú tienes mucha vida por delante, hombre. Puedes despejarla. Soy joven, ¿no? Sí, yo debo ser bastante viejo. Me cojo esta. Tú tienes seis de vida y yo tengo cuatro. Me cojo esta. Me la cojo. Puedes seguir decidiendo el tiempo que quieras. Cabrona eres. Vale. Ay, Dios mío. Qué vida esta. Pues fase de sueño resuelta. Fase de renovación. Vale. Hay que restablecer todo esto. A ver qué sale. A ver si sale algo guay que pueda aportar. ¿Los objetos no los podemos intercambiar? Lo que yo sepa. Te lo miro. Está aquí Luis. Luis, ¿se puede intercambiar objetos? Fue una idea que no, pero... Porque si yo ahora, por ejemplo, me puedo comprar un machete. Y me tengo que poner en la mano del escudo. El escudo lo metería en la mochila. Yo para llevarlo en la mochila, quizá es mejor dártelo para que lo puedas disfrutar tú. Pregunta buenos días a todos. Hola, Carlos. ¿El joven en español? Sí, ojo está en español. Bueno, ya que no se puede intercambiar. Ahora hago una lectura. ¿Qué pasa los selfies? Ahora hago una lectura de todo. Un cuchillo. Quiero un cuchillo. Vale. Perdón, me voy a poner así. Tenemos. El departamento de policía activas y te dan 2 dólares. Empleo a media jornada. Activas la zona, en cualquier sitio, te dan 1 dólar. Tareas de informática, en la biblioteca. Te dan una ficha de mandar a la gente, subes popularidad y acción. Te mueves 2. Y Marti. Marti no está mal. Marti es tu colega. Marti es tu colega. Te da acción, te da felicidad y te subes popularidad en redes sociales. Luego tenemos objetos para poder comprar. Tenemos un chaleco de Kepler. Vale 4 pavos. Te da un dedo azul y un escudo porque sí. El palo selfie. Lo pones en la mochila. Es decir, no te ocupa en mano. Eso está bien. Y te da popularidad porque sí. Eso sí, una vez por ronda. Pues el palo selfie te diré que no está mal. Cuchillo de asalto. Te da 3 dólares. Te da un dado rojo. Y si lo gastas, te da 2 dados rojos. Es decir, lo agotas. Y chaleco blindado one more time. Pues chaleco blindado one more time. 2 dados azules. Y de cartas rojas nos ha salido esta. Esa me gusta. Te da un dado rojo by the face. Te mueves uno, te quita felicidad. Y esta que es el traidor profesional. Te quita felicidad. Y por cada rayo que salga te da un impacto. No están mal estas. Y Cero es que no se acuerda. A ver, recuerda haber intercambiado equipamiento. Yo tampoco, ¿verdad? No me suena que haya... Equipamiento. No recuerdo que haya intercambio. Porque sí. O sea, luchas en conjunto es lo único, pero no hay intercambio. Pues que eso podría estar bien. Bueno, sí. Es difícil también que vayamos a coincidir. Que yo pueda ir a las tiendas. Porque yo ahora mismo querría ir a la tienda en el primer turno. Bueno, hay que mirar el evento que va a salir ahora. Pero mi plan maestro ahora sería... Me muevo a las tiendas. Mato. Mato. Mato y luego compro. Compro el cuchillo ese exacto. Esto se mueve. Vale. Ronda 3. Jimmy Kim. Hace por hacer algo. Ha hecho otro mierda. Ha desaparecido Jimmy Kim en la biblioteca. Cago en su padre. Pues es un tío que se parece como al hermano mayor de los Golders. Jimmy Kim. Es naranja, ¿no? Tiene que ser naranja. Es un mini Sb-Ring. Mini Sb-Ring. No sé cuál es Jimmy Kim ahora mismo. Bueno, pongamos que sea este, ¿vale? Vale. Jimmy Kim. Hace por hacer Jimmy Kim en la biblioteca. Ah, bueno. A lo mejor está aquí. Espérate. Ah, vale. Es que ahí había... No tiene pinta... No tiene tuernos. Ah, parece a Jimmy Kim en la biblioteca. En cada fase de sueño hace aparecer dos esbirros en el distrito de Jimmy Kim. Buf. Vale. Jimmy Sabroson. Qué buena es los Golders. Mataza tal. Jimmy Sabroson. TJT. TJT. Doctor. Si nos lo cargamos... Doctor, doctor. Doctor. Si nos lo cargamos, bajamos dos el índice de aparición de los refuerzos, vaya. Y por cinco fichas de estas. Hostia. Pues a Sabroson estaría bien matarle. Tiene dos de impacto y cuatro de vida. Es curioso que a los malos nos dicen que nos matemos, pero nosotros cuando nos quitan la vida caemos desmayados. Voy a ver un momento. Quiero el cuchillo. Porque había un cuchillo, por favor, ¿no? Sí. Quiero que hay un momento los mini jefes. Dice Alejandra, mucha peña va a aparecer. Ya estamos un poco ya de gente hasta las narices. Y si esto se llena, también perdemos la partida. Y teniendo en cuenta que empieza a no haber huecos en la periferia del ayuntamiento, hay que matar. Hay que matar. Pero hay que entrenar, porque somos unos flojos. Si no entrenamos, no podemos matar. Pero si estamos entrenando, no estamos matando. Y por eso este juego a mí no me gusta. Ya, chiqui. ¿Podemos enfrentarnos a los mini jefes habiendo dos bierros en la ciudad? Por lo menos en el primero nos decían que teníamos que hacer un cargo antes de los otros. Este no tiene... Limitaciones. O sea, que podríamos ir directamente a por Sabrosón. Podemos ir directamente a por Sabrosón. Bueno. Titi, pues... Yo es que prefiero ir a por este, que son cinco fichas de estas, tía. Yo no llego. Ah, sí, yo sí llego. Yo sí llego. Yo... En esta ronda no. En la siguiente podríamos unir fuerzas. O sea, pero si luchas, añades los esbirros. Es mi duda ahora mismo. Añade los esbirros de la zona. O sea, como que atacas a todos. Bueno, los malos no... No ocupan huecos, o sea. Dice David, Marta necesita un arma cortante, si no, no se siente cómoda. Las contundentes también me gustan. Si puede ser ambas, pues ya voy fenomenal. Voy muy segura. Muy tranquila. Dice Luis que entrenemos ya otras cosas con el juego de un respiro. Y el muelle debería estar activado en el ataque. Como si diera respiro. Toma, toma. Tranqui, tranqui. Bueno, aparición de esbirrin. Aparición de esbirrin. Bueno, esto ya lo hemos hecho, esto ya lo hemos hecho. Sí, sí, aparición de esbirrin. Vale. Primera aparición de esbirrin. Vale, antes comunes. Vale. Entonces aparecen... Estamos en nivel 3. Sí. Y no aumenta el nivel. ¿Y por qué en 3? ¿Ha bajado antes? Ah, sí, con los gatos. Biblioteca. Vale. Hospital. Y muelles. Que no entra y eso se va. Ficha por aquí. Ya hemos usado tu ficha. Vale, vale, vale. Vamos allá. Ay, el palo selfie también me gusta. Vamos allá. Y el cuchillo. A ver, yo podría ir a muelles. Y activar muelles. No puedes, porque está lleno. Muelles, no tienda. Ah, vale, vale. Estoy obsesionada con ir a la tienda con más cuchillo y no tengo ojos para otro sitio en el tablero. Tum, tum, tum. Yo puedo ir. Yo podría ir a la tienda y matar. Esperando comprar el cuchillo en lo siguiente. Para luego atacar más fuerte. Porque si lo agoto, tendría 2 dados rojos más. Con lo cual tiraría 4 dados rojos. Que no está mal. Si voy a muelles, no puedo quedarme aquí. Para ir a muelles necesitas poder moverte 2. 2, 2, 2. Sí. 2 y... Porque tus cartas a veces se mueven muy poco. Como eres un niño de las piernecitas cortas. Yo soy un hombre. Vale, yo me voy a ir a muelles. Vale, yo voy a intentar matar aquí. Si activo esto, me pongo esto 1 de felicidad. Me voy a muelles. Gasto carta de tiempo libre y me voy a muelles. Y pongo esto en ataque. Pues yo me voy a mover 1 por el puente. No puedes comprar porque estás hoyo, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Sí, no voy a activar. Voy a matarles. Un poco. Te bajas una de felicidad. Ven, ya me lo acabo de bajar. Te cargas a alguien. Me cargo a este. Y ahora puedo atacar. Que ataco con 2 dados miserables rojos. Y 2 azules. Por favor. Tienes un impacto ahí. Ay, qué bien. O sea que 1 se va a morir. 1 se muere. Subo felicidad. Te meten una leche. Ojo que estás... Hay 2 tíos. 1 te lo llevas. Hay 2 tíos. Ya, ya, ya. Tú estás muy faquez, ¿eh? Sí. Metes impacto con un rayito que no sé qué hace. Te da felicidad. Ya, ya. Y uno te lo cargas por el este y otro por este. Sí. Con lo cual despejamos aquí y subimos un punto ahí. Esto fuera. Tus dados. Vale. En la siguiente puedo comprar, por favor. Vale. Esbierrin. Pase de tarde. Humillación. ¿Qué dice? Todos los héroes en el mismo distrito que un esbirro bajan su popularidad. Mierda, pa' mí. Bueno. Salen 4 que salen en los muelles, en las tiendas, en el hospital. Uf, yo al primero en el ayuntamiento. Y en los muelles. ¿Otra vez? ¿Cómo está la cosa? A ver, Alfreda. Alfreda y Jamida, necesitamos que te actives tú. Vale. Yo me voy a comprar el cuchillo en esta y me voy a pirar. ¿Listo? Pues, ¿qué hacemos? Yo voy a comprarme un cuchillo de asalto. Por favor. De todas maneras, si cojo el cuchillo ya no llevo el escudo. Y me tengo que ir al hospital ya. Porque estoy muy mal. Estoy malito. Y no puedo ir al hospital porque está lleno. Tendría que pegarles antes. Pero claro, si les pego a lo mejor me quedo ahí como un coporolito. Zoraida dice que el doctor, la verdad, va a morir feliz con su cuchillo. Tifulca callejera. No sé si meterme a leches en Wall Street. ¿Quieres dinerito? No por dinerito, sino por ir quitando porque más hago esfuerzo. O sea, voy subiendo aquí. Se ha quedado muy bien. Ah, no, esto estaba subido de antes aquí. Leche, voy a utilizar la carta. Si apago y vuelvo a encender la pantalla del clonómetro, sigue ahí. Esto me lo he bajado antes porque quería que esto no. Esto tiene que estar aquí. Antes de entrar y utilizar la carta. Esto tiene que estar aquí. Me he subido la felicidad por esto antes que no. Vale. Pequeño re-win ahí que me he hecho ya a mí mismo porque eso no estaba bien puesto. Cualquier lugar con esbirros. Me meto aquí. Subes tu fuerza. Subo mi fuerza. Me meto un dado azul. Me cargo a alguien. Me puedo cargar a este y despejo, pero aumentamos eso ahí que tampoco... Así que prefiero despejar zona en Wall Street. Mismamente. Y tiene un dado rojo. Si saco impacto, me llevo una hostia. Pues no me la llevo y él sí. Vale. Activas y dos dólares. Sí. Me voy a comprar... ¿En tiendas? Sí. Te llevas dos dólares. El cuchillo de asalto, por favor... Que me vale dos dólares. En realidad. Porque tengo un descuento en tiendas. Que en realidad vale tres, pero como tengo el descuento me vale dos. ¿El cuchillo? Y como esto me da dos, sí. Vale. Te llevas la carta. Fase de noche. Tercera carta. Vale. Antes comunes. Aparecen en la biblioteca. Es un Wall Street. Ya, pero es que la biblioteca no... Ah, vale. Perdona. En la biblioteca, en el hospital y en los muelles. Joder. Y otro más. Y otro más. En la biblioteca. Uf. Vamos a palmar. Vamos a palmar. Hay que ir. Vamos a palmar muy rápidamente. Bueno, yo puedo ir y matar muriendo. Vamos, Javi. Te dice Luis. También, ir al departamento de policía. ¿Tú ahora tienes dinero? No. Es que el departamento de policía, gastar tres pavos, despejas una zona entera. Y además eso no lo solemos usar. Es que el dinero aquí es difícil de ganar como en Arkham. Bueno, un poco más fácil. Pues a pegar, Tollinas. A pegar, Tollinas. ¿Dónde estoy? ¿Nos vemos aquí? ¿Nos juntamos? ¿Tú llegas aquí? Sí. Voy a morirme un poco haciendo esto, pero... Sí, yo también. Pierdo una de vida. ¿No pierdes uno así? Espérate. Espérate un momento. Antes de... ¿Tú llegas aquí? No. Dos. Estoy en las tiendas. Dos, no llegas. Es que es para meterme aquí. Pero hay que despejar aquí, si no nos van a matar. Ya, venga, vamos ahí. Y me bajo la... A luchar. Voy a utilizar el cuchillo de asalto. Me bajo la vía que me he bajado. Dos. Y hostiamos. Tres, cuatro. Vale. Tenemos esto en rojo. Tengo un dado azul, un dado rojo, otro dado rojo, otro dado azul, otro dado rojo y otro dado azul. Voy con todo esto. Yo con esto. ¡Bú! ¡Qué tirada de mierda! Menos mal que has venido tú. ¡Ostras, ostras! A ver. Un, dos, tres, cuatro. Me subo a la felicidad. Cinco y seis. O sea, todo esto muere. Pero nos llevamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Menos uno, cuatro. Hay un rayo por ahí. Un rayo que da... Mi duda es, el rayo azul... Es que es una duda. Vaya, dale, es que andas por aquí. No, los dados rojos y azules... Nada, no he dicho nada. Es que los dados rojos y azules muestran un símbolo de relámpago que vale para cualquier mierda. Pero cuando pone rayo azul, ¿tiene que ser de dado azul? Es mi duda. Hombre, yo... Aquí el rayo que se me muestra es amarillo. Si es amarillo, es cualquier color. Vale, si es azul, tiene que ser de dado azul. Vale, o sea... Eso te vale cualquier rayo. Y si es de color azul, tiene que ser de dado azul. Es el lío que me estoy haciendo ahora. O sea, que ahora tendrían que darnos cuatro golpes. Básicamente... Que me los den a mí, que ya me muero. Que no me acuerdo cómo era morirse, por cierto. Debe tenerse en cuenta que algunos efectos relámpagos solo se activan cuando tienen un relámpago de un dado en color en concreto, rojo-azul. Vale. O sea, una cosa es que sea de dado amarillo, que vale cualquier rayo, y estos son de dado azul. Con lo cual, nada. Entonces. Una hostia que nos protegemos, hay cuatro hostias. Un, dos... Tú mueres y yo también. ¿Ya estamos muertos muertos? Bueno, estos están todos muertos. Eso sí. Eso seguro. Vale. Ahora. ¡Joder! Vaya partida. Por un lado, bien. Para mí. Bueno, sí. Para ti, sí. Bueno, y para mí también, que no se alarga mucho esta partida. Desmayo. Con un héroe sufre daño suficiente para alcanzar casi el desmayo. Su menudo de vida debe tirar un dado de desmayo. Venga. Que es el noir. Eso es. Sale cara blanca, seguimos en pie y no pasa nada. Tira tú. Tiro yo. Si sale cara vacía, todavía puede seguir luchando en estado crítico. El medidor de vida de héroe se mantiene en cero y no ocurre nada. Si sale eso, el héroe se ha desmayado y despierta en el hospital. Después de resolver la lucha, coloca la miniatura de héroe en el distrito del hospital y del medidor de vida del héroe vuelve a su máximo. O sea, aumentas en el máximo. Vale. El medidor de vida del héroe vuelve a casi decir no correnas. Según resulta desmayo, el héroe no puede aguantar más y queda inconsciente. El héroe se ha desmayado y despierta en el hospital. Después de resolver tal. Los héroes que se desmayan se quedan muy perturbados por la muerte. Su medidor de afilidad desciende hasta la siguiente casilla de aflicción. Ahí está. Y la desvelas. ¿Qué eres? Tengo una psicopatía. Tienes un poco psicopatía. Si saco rayito, baja mi popularidad en redes. Vale. ¿Y tú? Y yo tiro el dado. ¿Te mueres? ¿Te desmayas? Me desmayo. Voy al hospital. Por cierto, hemos despejado aquí. Subimos la... ¿Esto otra vez? Bueno, sube una de nosotros. Sube en el ayuntamiento. A ver... Cuando íbamos... Las recompensas las desbloqueaba quien despejara. Pues tú. Pues tú que has tirado más dados. Ha sido la primera tirada buena que he visto en Kikash en todas las partidas de mi vida. Bueno, podría haber sido mejor. Vale. Yo le tiraba dados azules. Sí, sí, pero... Tú has tirado más dados rojos que es el que ha desmayado. Así que sube tú la popularidad. Vale, yo me desmayo y... ¿Eres alcohólico? ¿Alcohólico? A la fase de noche me baja la popularidad. ¡Chan, chan! Soy alcohólico. Pues yo soy psicópata. Muy bien. Bien. No ha pasado nada. Resuelto el turno. Podemos despejar el ayuntamiento, chiqui. Hemos jugado las tres cartas de acción. Fase de sueño. Ahora sí. Esto avanza. ¡Ping! Sí, sí, no, pero hubiéramos requete matado. Fase de noche hace aparecer a Jimmy King en la biblioteca. En cada fase de sueño hace aparecer dos esbierros en el distrito de Jimmy King. Dos esbierros. Dos esbierros en el ayuntamiento. Dos esbierros que no en el ayuntamiento, por eso esto está lleno. Vale. Yo soy alcohólico bajo mi popularidad. Yo no. Y tú no. Cuando sale el rayo también se me cruza un cable. Vale. Cartas. Cartas. Renovación. Bueno, retomamos cartas. A ver. A ver, ir al departamento de policía y soltar pasta me parece ahora mismo bastante fundamental. Y cargarnos a este también, porque esto ahora se va a ir y hay que aparecer esbierros por este evento. En el departamento de policía... Hombre, tenemos el empleo de media jornada que da un dólar, que no está mal. Hay que ir a por el sabroso. Sí, porque es que la recompensa de este es muy buena. Vale, 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 vale. Yo necesito carta que... Tiene el ayuntamiento. Meterle ficha de esta del ayuntamiento no está mal. Pero necesitamos pasta. O sea, necesitamos dinero para pedir ayuda a la poli. Esto es así, la vida. Es que despejar un sitio estos entero... O sea, ir aquí, gastar tres pavos, despejar la biblioteca y después ir a cerrar a este... No es mala. Tiene... Sí. Lo que pasa es que para conseguir... Pasta. ...ese dinero... Y más si no podemos combinar nuestros dineros. Hombre, es el dinero de uno entero, claro. Claro. Hombre, yo puedo coger dinero ahora en vez de carta y luego tengo una carta que en las tiendas me da dos dólares. Tendría tres y luego tendría que ir hasta el departamento de policía. Que es uno y dos. Así que voy a coger un dólar. En mi... De las cosas que puedo coger, pues cojo eso. Pues yo me voy a coger una carta de pasta. Casi que me voy a quitar esta de lucha. Y me voy a coger una de trabajo de barman. Dice Luis, no hay que preocuparse mucho de tener traumas. El juego está pensado para eso y es parte de la temática de los cómics de Kikas. No hay que acercarse ni intentar quitársela lo antes posible. Entonces yo me estoy acercando de señalar el departamento de policía a soltar pasta. O sea, es que ahora mismo quitarnos un barrio entero limpio nos da la vida. Me cojo esta. Me voy a dar dos pavazos. El departamento de policía. Vale, pues ya está, ¿no? Hemos cogido cartas, hemos renovado, reestablecemos las cartas. Vale, bueno, ahora reestablezco las cartas. Paso de ronda. Marta, empeña la navaja, dicen por ahí. No, es mía. Ah, bueno, la recupero. Bueno, y mientras yo repongo esto, pues aprovecho. Oye, dadle al like, compartidlo, suscribíos al canal, uniros al canal de YouTube. También que tenemos ahora la opción de unirse al canal de YouTube. Cosas nuevas de YouTube. Y con vuestro apoyo tendréis acceso a iconos y cositas bonitas si queráis unirse. Tenemos ahí un apoyo de casi dos euros. Tendréis acceso, nos ayudáis. Y tendréis ahí despejados los iconitos para ponerlo en el chat. ¿Vale? Que tenéis ahí Marta con el hacha, yo llorando. También los que estéis en la otra plataforma tendréis los iconitos también disponibles. ¿Vale? Estoy yo llorando que te lo han copiado aquí. Que me lo han copiado en Kikas, por cierto. Efectivamente. Tenemos que resolver ahora esto. Las cartas de aflicción... Tienen mi propio avatar. Mi propio GIF animado. Traca, traca... Uy, estas cartas están boca arriba. Ahora vamos a tener que robar y resolver una carta de aparición de esbirros. Bueno, tan mal, tan mal. Las cartas unas boca arriba y otras boca abajo. Ya está. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojo! Un dólar y felicidad y movimiento. En cualquier lugar... Hostia, hostia. Ah, es que es ir al cine, claro, por eso mola. Labor policial. Te quita felicidad, te quita una bebida, pero te da dos dólares y te cargas a alguien. Me está muy bien. ¡Uy, esta está muy chula! Y te puedes mover tres. Pistola. Te da un dado rojo. Dos pavos. Cuchillo de asalto. Otro cuchillo de asalto. Bazooka. La gastas. Ocupa dos manos. Son cinco pavos. Son cinco pavos y tiras cinco dados rojos. Y pierdes... O sea, la utilizas una vez, pero tienes que gastar luego dos pavazos para cargar. Y porra de policía. Me encantan. Me gustan las porrines, ya lo sé. Esta es la novia heroína. ¿Vale? Que te quita felicidad la novia heroína, pero te da protección. Es que me está muy chulo este juego tematizado. Me gusta un montón. Y tanque. Te da poder. Te quita una felicidad para el ataque. O sea, te da ataque, pero te da una protección sí o sí. Eso también me gusta. Vale. Es mejor que la novia. Ronda nueva. Esto hay que... Este, vamos a quitar dados de aquí, porque al final estamos aquí... Yo tengo... Yo necesito cuatro rojos. Yo necesito tres rojos. Esto es. Vale. Perdemos una carta de evento. Mataza de Edilomas. Quitamos a Edilomas. Entiendo que el esbierro se queda. Ya es un super esbierro. El esbierro no sé si se queda o no. Robert resuelve una carta de aparición de esbierros. O sea, que ahora tenemos una de esbierros, by the way. Una aparición más. Venga. Cuatro tíos. Te cuento. Departamento de policía. Hola, Peri. Tiendas. Hospital. Departamento de policía. Esa es la del evento. Y ahora... Está descartada para no liarnos y contar bien. Una más. Venga. Cinco. Vamos a quedar sin tíos. Vamos a morir ya mismo. Espera, si nos quedamos sin tíos ya hemos muerto. Si nos quedamos sin tíos es que ya han entrado todos. O sea que... No, quedaría un espacio libre. Eso o no. Ah, no. Estaría todo lleno. Buah, palmamos ya. En los muelles. Biblioteca. Departamento de policía. Otra vez en los muelles. Y ahora otra vez el departamento de policía. Todavía no. No tenemos esbierros. Ah, queda aquí uno, queda aquí uno. Ya, tenemos un esbierro. Vale. O sea, uno más aquí ya sin de que aparezca ya se mete en el ayuntamiento. O sea... Ya, ya, ya. Estamos muertos. Hay que... Estamos muy muertos. Pero estamos levantados ya. O sea, estamos en el hospital. Nos hemos quedado traumados. Pero... Hay que ir traumatizados. Así que... Problema. El departamento de policía. No podemos activar lo de pagar tres pavos hasta que no esté vacío. Hay que ir a pegar. Ah, bueno. Y esto... Perdón. Hemos gastado esta. Esta avance y hay que sacar otra. Que se nos ha olvidado ahí. Galaxy Con. En serio. A Galaxy Con. Hace aparecer a Galaxy Con. Que es ese. Sí. Es el de la capa, ¿no? O el de los cornitos. Este. Hace aparecer a Galaxy Con en Wall Street. Viene volando y todo Galaxy Con. Cuando lucha en el mismo distrito que hay Galaxy Con, los héroes deben volver a tirar todos los dados resueltos que no sean de cara vacía. Si metamos a Galaxy Con, pues... Bien. Pero es que Galaxy Con tiene bastantes guayas. Pregunta, Luis, que si el ayuntamiento está lleno, que si no pierdes también. El ayuntamiento creo que sí hay que colocar y no que... Y no puedes, ¿eh? Si no, hemos palmado ya. Pero juraría que era así. Final de partido. Los jugadores intentan aparecer un esbirro en el ayuntamiento y no pueden hacerlo. Porque el límite... O sea, si tiene que aparecer... O sea, todavía habría probabilidad de que aparezca aquí un tío. Entonces ya sí que ya está petado todo. Correcto. Así que hay que... Limpiar. Hay que... Hay que limpiar el ayuntamiento, que es donde van a... Ir. Si despejamos... O sea... Estoy pensando with my mind. Porque al final proteger al ayuntamiento en un turno más es aguantar demasiada tralla. Pero si despejamos solo un lugar teniendo en cuenta que van a salir cinco esbirros más... Ya. Vamos a morir. Las probabilidades de éxito son... Muy malas. Estoy siendo optimista. El problema es que ahora no llego al ayuntamiento y atacó en esta ronda. Yo puedo llegar y atacar. Y morirme. Seguramente. No, no. Y morirme otra vez. Bueno, puedo morirme y quedarme otra vez traumatizado. Sí. Tú... Bueno... Tú... Vos vas tú al ayuntamiento... Y voy yo a pegar a alguien en algún sitio. ¿Qué hago yo, tío? Yo he dejado aquí un rastro marrón porque es lo que me espera. Es que no puedo activar cualquier zona. O sea, es que tengo que ir y zorrar. En algún sitio. ¿Será que hay una lentilla al juego? Sí. Es un trocito de plástico, no sé de qué es. Dice, cuando sigues sin Marta, desanima a Javi que fluya el tiempo. Joder, perra. Voy a la... Me voy acercando al departamento policial. Pero si no tienes dinero. Esto es una mierda. Pues me voy a... Es que está GalaxyCon. Es que está GalaxyCon que no mola nada. Me voy a la biblioteca. Me voy a leer. No lo estoy recomendando en todo el libro porque me voy a leer. Vale. Me voy a la biblioteca. Con trifulca callejera. Subo mi poder. Me cargo a alguien de cualquier sitio. Es que esto me cargo a alguien de cualquier sitio. Espérate. Porque no tengo por qué mover. Esto es cargarse a alguien de cualquier sitio, tío. ¿A quién me cargo? ¿Del ayuntamiento? Del ayuntamiento. Para que tú ahora zurres en paz. Sí. Bueno, me van a zurrar menos. Aún así me muevo a la biblioteca. Y ahora tiro un dado rojo. Si saco impacto me llevo una leche. Si no, pues no. Pues no. Vale. Voy. Hija, mi da. Mucha suerte, ¿eh? ¿Tienes defensa de nada? No. Muy bien. ¿Y la caja? Perdona. ¿Y la caja? Debajo de las instrucciones. Ah, vale. Digo, no puede ser. Si no, nos hemos levantado. Vale. Bueno, aún no voy a matar. Mira. A ver. Mato. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Con esto subo mi felicidad. Te quitas la ficción. Es verdad. Y te cargas a... Tres. Y hostias, te llevas cinco. Cinco. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiras el dado negro. Vale. Te vas al hospital, la energía. Y vuelves a tener tu aflicción. Bajas la felicidad a la zona de aflicción. Otra vez. Pero bueno, has hecho un buen esfuerzo. He hecho, sí. Ha sido por el grupo. Vale. Esa ha sido fase de día. Fase de noche. Sbierring one more time. En los muelles. En las tiendas. En el hospital. En los muelles. En las tiendas. Y ya está. Entonces estamos ya al límite del bien y del mal. Más desmovido del icono de redes sociales, no el de la vida. No, el de redes sociales es ese. Uy, esto se ha movido mogollón. Uy, estaba aquí, gracias. Digo, sí, he movido este. Cuando dé aflicción, sí, sí. Me he quedado nueva. Gracias por el aviso. Y he pensando, pero si he movido esto, que era solo aquí y aquí. Vale. Lo que pasa es que en el siguiente turno... Es que estamos muertos ya. Nos pongamos como nos pongamos. Ya no puedo hacer eso. Puedo, bueno, puedo hacer... Puedo levantarme y matar en el hospital. Ah, este es un super hander-clander. Si voy aquí... Porque... Tachán 38. Estamos muy muertos, claro. O sea, es que está imposible ya. Me he tropezado con los cuernos. Hay que matar antes a Galaxy con que a estos troncos de aquí. Cuando te enfrentas, te enfrentas. O sea, cuando te enfrentas a la zona, te enfrentas a los enemigos. Este tío no cuenta, pero cuenta como... ¿Qué me va a pegar? Que te va... Que te va. Tiene la gana. Que sepas, Marta, que gracias a ti os estáis salvando. Te hemos tenido un turno más. Sí. Pero vamos, estamos muy muertos. Estamos muy muertos ya. Porque yo, aunque me cargue aquí, son cinco tíos los que aparecen. Es que no nos cargamos cinco tíos ni aunque nos lo propongamos. Depende. Si tú te cargas dos y yo me cargo a tres... Aparecen cinco. Claro. Y no estaríamos muertos. Porque si tú te cargas a dos y yo me cargo a tres y aparecen cinco, seguiríamos en la misma situación en la que estamos. Vamos allá. A la biblioteca y con el pavo este aquí, con todos. Oh. Ah, bueno, yo he ido y he utilizado el cuchillo. Espérate que yo se lo voy con un palo de mierda. Jodas. ¿Por qué vas con un palo de mierda? Porque he agotado el cuchillo antes cuando he hecho aquí el kamikaze. Pues ya, pues ya... ¿Me puedo reorganizar la mochila? Bueno, si te cargas a dos, eso está activado. Ah, eso es verdad. ¿Me puedo reorganizar la mochila? Sí. Ay, mírame, detiendo. Vale. Bueno, yo ataco aquí. Me bajo en uno la felicidad. No tenemos dinero, Zaraida, es lo que dice Luis. Me bajo en uno la felicidad. Yo también la voy a bajar. Me bajo en uno la vida. Y tiro a Cholón. ¿Dónde está esto? Aquí otra vez, aquí abajo. Calla, 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 calla. Y mira que se nos dio bien en la partida de prueba que echamos, tío. Sí, sí. Pero nos están fastidiando mucho esto. Porque ayer era lo de gatito, le daba a comer a los pobres, y eso estaba muy bien. Pero... Las tareas de ayer eran más sencillas. Sí. A partir de que echamos tú y yo... Lo que luego nos mató, seguramente apareció el jefe final y nos hicieron un trocotro. Sí, pero por lo menos nos hicimos los eventos, tío. Aquí no vamos a llegar a los eventos. Aparecieron tres, nos hicimos los tres y fenomenal. Dijimos, ah, bueno, pues muy bien. Y hoy, mira. Ataco, entonces. Tengo uno azul, uno rojo. Me van a hacer que dejar los dos. Otro azul, otro rojo. Otro azul, otro rojo, otro azul y otro rojo. Uno rojo. Otro azul, otro rojo. Otro azul, otro rojo. Otro azul y otro rojo. O sea, todos, ¿no? Qué bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todos los dados. ¡Vamos! El Jimmy King. ¿Cómo se llamaba? El de los golpes, el Jimmy... Es abrosón. No, pero el otro, el señor rijo a las gafas. Dave King. El Dave King. Este se llama Jimmy King, pero este es Dave King. Bueno. Y también los dados. También se les pondrá. Y además te sale un rayo que... Nada. Te defiendes de dos y, o sea, que vas y te pegan tres. Hasta luego. Y te pegan dos. O sea, me pegan. No, este me pega. Este me pega dos. Tres, cuatro, cinco. Pero matas a uno y dos. ¿Has matado a dos? Vale, he matado a dos. Vale, tu parte que era matar dos. Está cumplida. Qué mojón más gordo de tirada. Sí. O sea, ojo porque... Venga ya. O sea, todos los dados tienen tres caras buenas y tres malas, ¿no? Pues venga ahí. Los ha agitado bien. Que yo lo he visto, pero... Bueno, muero otra vez. Me he cargado a dos tíos, eso sí. Bueno, tiro el dado negro. Que no sé dónde coño está. Antes estaba en la pila de... Aquí, aquí. No, no, me quedo en mi sitio con cero de vida, pero me quedo en mi sitio. Pero te quedas. Vale. Vale. Y ahora voy yo. Ahora vas turch. Si te cargas a tres, podemos seguir viviendo a lo mejor. A lo mejor. Tengo... Perdida, se ha hecho usted un perfecto inverso. Que el de las tiradas y yo, joder, tío. O sea, es que es... Todos los dados es tres aciertos, tres fallos. Bueno, pues... Pues eso. Eso es lo que voy a tirar yo. Con ese resultado, además. No creo. Seguramente el resultado sea este de aquí. Esta no es mi carta. Esta es mi carta. Esta es la mía. Bajo felicidad. Estoy ya muy infeliz. Me cargo a un tío porque sí. Que va a ser que me lo voy a cargar del ayuntamiento. Para que me zurren un poquito menos. Y tiro. Con mi palo y mi fuerza de... Para que te zurren, no te van a zurrar igual. Tú estás aquí, no en el ayuntamiento. Ah, es verdad. Pero bueno, si alguien entra en el ayuntamiento, no lo podemos torear. Mato dos. Uno ahí y otro ahí. Que como antes había matado uno con tus dos y mis tres, sumamos cinco. Si no subes, tú no salgamos. Vale. Pero te zurran previamente. Sí. Me zurran. Tres. Y este es Galaxy con cuatro y cinco. Bueno, me muero otra vez. Un cero, te quedas ahí y a cero. ¿Cómo va? Vale. Última fase de... La fase de noche. Sacamos carta de aparición de esbirros. Y simplemente, pues, a ver si hay suerte esta vez. No. ¿No hay suerte? No, porque tienen que salir seis. Y ya está. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el sexto... Y el sexto... Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que se vea como palmamos miserablemente. Tú me lo vas diciendo. Bueno, cada jugador con una carta de empleo en su mano pierde... Un dólar. Un dólar. Vale. El único dólar que tenía lo pierde. Pues yo no tengo ni dólares. Uf, qué partida más mala, tío. Esto sería... Aparece en tiendas. Pa' dentro. Aparece en biblioteca. Aparece en muelles. Aparece otra vez en tiendas. Troco, troco. Pa' dentro. Ayuntamiento ocupado. Perdemos la partida. Qué partida más mala, la virgen. Qué mala es la partida esta. Uf. Uf, 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 uf. Paro. Una hora dieciséis con catorce. Tengo una hora dieciséis. Es muy poco, ¿eh? Para hacerme sufrir. Te regalaré tiempo, no te preocupes. Una hora dieciséis. Lo voy a... El FEA y el impacto de los muelles. Pero bueno, da igual si es que estábamos muertos. Ahí está. Para que quede registrado. Bueno, pues ha sido una partida horrorosa. ¿Vale? Muy, muy mala. Que si quieres podemos repetir o no. Eso ya tú decides. Pero es horrorosa la partida que hemos hecho. Es una partida muy mala. Muy mala. Buenísima. ¿Qué hemos hecho mal? Pues muchas cosas. Pero la tirada... Uf. Pero ayer... Ayer estuvimos tirando dados en plan... Es que están... Estos dados están mal. Y por... Todo el rato salían las caras malas. Ni una de las tramas de ayer. Todo el rato. Ni uno de los eventos de ayer estaban puestos. Porque ayer nos salió el evento de verdad de comer a los pobres, que era bastante viable. Sí. Y otro más de ir a los sitios a no sé qué. Que simplemente había que activarlos y ya estaba. No había que tirar como los ratos el dado para ver si te caías. Hicimos tres eventos y los volvemos rápido. Bien, es cierto. Y nos centramos en hacer los eventos. Esto se nos puso hasta arriba. Salió el malo y duramos... Pues lo que se... Taba de salir el malo y ya está. Duramos el setup del malo y dijimos... Ah, estamos muertos. Eso es. ¿Vale? Dice número 5. Habríais quitado 6. ¿Y seguíamos vivos? Bueno. Pero ya la muerta pedí cosas que estamos muertos. Sí, ahí había entrado ese. Tendría que salir este ahora. Que no me acuerdo de dónde venía. No, es que... Claro, da igual. O sea, aunque matáramos este de aquí. Si viene desde los... Si viene desde las tiendas, se llenaba igual. Daba igual. O sea... Hombre, los bueyes entran aquí en Wall Street. Claro, o sea, el de los bueyes tal. Pero el primero es en tiendas. Si vienen desde tiendas... Van directamente al ayuntamiento. Van directamente al ayuntamiento. Es que estábamos igual. Estábamos igual. Dice Alejandra. Tienes que probar con otros dados. El problema de estos dados es que como tienen los efectos de rayo... Pues ya tienes que acordarte, jugar con otros dados y a cuál número le asignas el... El dado de... La cara de rayo. El 6 tendría que ser. 6-5-4 es éxito y 6 es rayo. Es lo único que se me ocurre para jugar. Lo que pasa es que, por ejemplo, los caras de los dados azules... No son caras que vengan juntas. Son dos caras juntas. No sé si se ve bien. Estas dos caras juntas... Ah, sí, sí, sí. Son tres caras. No he dicho nada. No te he dicho nada. Son tres caras juntas por huevos. No he dicho nada. Tetería mía. 4-3-2. Sí, tendría que ser el 6 rayo y 5-4 o algo así. Es lo único. Pero vamos, es que es tremendo, tremendo, tremendo de los dados. Bueno. Cuando yo he jugado en solitario a este juego, lo primero que he hecho siempre es irme a los muelles. Y subir el... Esto. Y subir esto en protección, porque al principio siempre he jugado con Kikaz. Y para asegurarme, por lo menos, tener una protección esta al principio de la partida, que es cuando menos dados azules tienes, por no decir ninguno, me voy primero a los muelles, le pongo el dado azul. Y luego ya me he ido a por pasta. Y con pasta y el departamento de policía, pues de vez en cuando gastar tres pavitos aquí y limpiar un barrio entero es bastante goloso. Y más estando solo. Hombre, estando solo. Estando solo, claro, es más suave, evidentemente. 0-0, 1-1-1, 2-2. Evidentemente, ese track cambia y es más asequible. Lo que pasa es que el cambio que da de 1 a 2, lo flipas. Es bastante bestia. Yo siempre he opinado que está muy desnivelado. Porque es que empezar siempre sacando dos esbirros, cuando en un jugador solo sacas cero en las dos primeras subidas, te da poco respiro. Por lo menos que te dé un respirillo para ir a entrenar un poco o para intentar hacerte con algo útil para pegar. Porque sí o sí vas a tener que pegar. Te tienes que equipar bien, tienes que hacer que tu personaje crezca un poco y no da tiempo. Yo en la partida que jugamos ayer conseguí entrenar a saco y entonces estaba muy bien. Porque aunque iba con mi palito este, con mi polo de gravedad, te llevaba 1, 2, 3, 4 dados rojos y 2 azules. Porque sí, con mi palo. Eso sí, nunca tuve dinero. No pude comprar nada. Muchas gracias, Andrax, por suscribirte. Dice Alejandra, eso está súper desnivelado para dos jugadores. Yo me parece que está desnivelado para dos jugadores. Voy a coger un momento el track. Voy a desenchufar un momento. Voy a coger los tracks de 3 o 4 jugadores. A ver cómo está, porque no me acuerdo. ¿Y dónde está la caja? En la otra punta de salud. Bueno, no va a tardar mucho, no os preocupéis. Está preguntando también Sergio. Ahora la pregunta es, Marta, ¿qué juegos tenéis preparados para Javi? Pues que los estuve mirando, pero hay algunos juegos que sí que queremos sacar en directo porque son raros. Como estos no cuentan para el reto este de Kikas. Ya estoy. Entonces seguramente vaya a sacar Kitty Pau. Kitty Pau a mí me parece que es un buen juego. A 3 o 4 jugadores es. A ver, ponme a otros jugadores cómo está esto. A 3 jugadores es el mismo baremo. Entonces es que está muy tocho. Y a 4 jugadores, 4 o 4. A 4 jugadores sube más. A 4 jugadores ya. Empiezas con 4 bichos. 4 o 4, 4. 3, 3, 4. Es que a 4 jugadores es distinto la escala. Porque a 2 jugadores tienes las 2 primeras. A 2 y luego te sube 1. A 3 jugadores tienes 2. O sea, el mismo número de jugadores y luego te sube 1. A 4 jugadores esta escala es distinta. Si es verdad que llega hasta 8. 2, 3, 4, 1. Estas escalas no me terminan a mí de convencer. Es que es... No sé. A 2... A 1 es verdad que es... A 1 es verdad que... Joder, estás tú solo para moverte por toda la ciudad. Evidentemente. Te tiene que dar un poquito de tregua. Yo eso lo entiendo. Pero que es una escala muy bestia. Teniendo en cuenta que sacas 3 cartas por ronda. Es que no te da la vida. No te da la vida. Y yo a un jugador sí me he pasado este juego. Varias veces, de hecho. Sí, tú en solitario... Un jugador me ha apañado bastante. He dado varias veces. Y sí me he pasado el juego. O por lo menos he avanzado mucho. Me he quedado muy cerca y cosas así. Pero... Tremendo. Y a 4 jugadores lo hicimos. En la Game On. A 4 jugadores lo hicimos. La partida nos duró un montón. Porque sí que planeamos muy bien cada una de las cosas que íbamos a hacer cada uno de nosotros. Que jugamos Michael Pritcher y nosotros. Y me parece que fuimos los únicos que conseguimos pasarnos el juego. Eso nos lo dijo Guille. Eso nos lo dijo. Nos lo dijo que estaba Guille ahí presentando. Nos lo dijo. Sois los primeros y no sé si fuimos los únicos. Que os habéis hecho el... Que os habéis pasado la partida. Con el jefe final. Por eso. Por lo menos a 2. A mí este juego no me funciona. A mí me gusta. O sea, una cosa es que esté más desequilibrado o menos desequilibrado. Pero como juego, a mí me gusta. Me parece un juego muy chulo. Me parece un juego temático. Muy, muy temático. Sí. Ahí te doy la roza. Ultra temático. Y si... Sobre todo si lees Kikaz. Me parece que está muy chulo. El nombre de la... Sin tener texto. Porque no hay texto. No es un juego de... Te lees la carta. Que por ejemplo como en el... No sé. Cualquier otro juego un poco temático. Que tienes un texto introductorio de la carta. El típico parrafito entre comillas. Que te da un pequeño texto introductorio. Como el... Joder. El Daudo de Cif. Por ejemplo. Tienes el nombre de la carta. Un pequeño testito. Pues pasa esto. Yo qué sé. No sé. O bueno. Estoy diciendo de memoria. No sé ahora mismo si esas cartas tienen un testito. Pero bueno. Cualquier juego. Tengo una carta que haga un efecto. Tiene un testito introductorio. Aquí no hay texto introductorio. Tienes una imagen. Que es lo que hace. Y los efectos de consecuencia están muy bien asociados. Me parece muy chulo. Temáticamente me parece chulo. Lo que dice Luis. Las aflicciones. Pues son personas normales. Y pues mira. Yo la siguiente era paranoia. La mía depresión. O sea yo era... Era alcohólico y con paranoias. Yo era psicópata. Me parece muy guay. Y estaría deprimida. Por las noches perdería felicidad. Me parece muy guay. No sé. Y toda la gestión que tienes de tu personaje. Que yo jugando en solitario por ejemplo. Mola mucho. Y siempre he intentado subirme la popularidad en redes. Es porque por las noches. Quicas tirados dados rojos. En la fase de sueño. Y te cargas a alguien. Con lo cual eso también te ayuda a limpiar. Si tienes el día tonto con los dados y aciertas. Por la noche limpias. Y si llegas a full. Te coges la cartita verde esta especial. Que se deja aparte hasta que llegas a tope de popularidad. Joder. A mí me hace bajar el nivel de aparición de esbirros. Mi carta verde. El doctor gravedad dice. Puedes mover a dos esbirros o superesbirros de tu distrito a otro adyacente. Si no hay ningún espacio libre los matas. Y es para mover tres también. Y luego que cada jugador tiene las escalas distintas. Tú por ejemplo subir fuerza. Mi fuerza estaba muy lleno. A poco que entrenes ya estás a tope. A mí me cuesta. Tengo cinco espacios de fuerza. Sí, sí, yo también. Ah, tienes cinco también. Claro. A mí yo creo que a todos nos cuesta lo mismo. Pero tenemos resultados diferentes. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que yo voy a ser más fuerte que tú. Porque soy más grande que tú. Sí, tú enseguida tiras más dados. Sí, todos tienen cinco parece. Pero las escalas son distintas. O sea, los resultados son distintos. Este por ejemplo. ¿A poco que entrené ya tiras dos dados azules? Es que no sé. A mí me mola mucho este juego. Me gusta temáticamente. Pero es muy jodido. Es muy jodido. Pregunta. ¿Qué caso os parece descompensado? ¿Pero Ghost Stories? A mí, Kikas, por lo menos a dos. Me parece que está descompensado. Y porque no se gana. Ghost Stories sabes que tienes posibilidades remotas de ganar. Pero que esas posibilidades existen. Yo me siento aquí a sabiéndote que vamos a perder. Porque está descompensado. No te da tiempo a chetarte lo suficiente como para poder hacerle frente a lo que te va a venir. O sea... Entonces me parece un poco a dos que es frustrante porque tú te sientas a jugar para pasártelo bien. Pero también con el objetivo de ganar. Si sabes que tu objetivo no lo vas a cumplir. A ver. Vamos a ver. Vamos a discutir tú y yo. Yo creo que el problema que tienes tú es que como esté pasado de dificultad... Está roto. Tú ya para ti... Pero Ghost Stories está muy pasado de dificultad. Está pasadísimo de dificultad. Pero se puede ganar. Y aquí también. Aquí hemos ganado. Pero a dos no. ¿Cuántas partidas hemos echado a este juego? No, muchas. ¿Cuántas partidas hemos echado a Ghost Stories? Muchas. Chiqui. O sea... Yo creo que es echar de ganar. Pero que es que no... Que ya, que ya, que no te... Que me quita las ganas el juego. Que te quita la vida. Sí, ya lo sé. Es que es que es como... Qué pena. Qué pena. Esta hora podríamos haber jugado a Arkham. Es que sí. A mí sí me molesta el juego, tío. O sea... Es el típico juego que lo consigues y te da el subido. Es decir, qué guay que lo he conseguido. Tiene diferentes jefes finales. Por cierto, el tema de los jefes finales... Entenderlos. Tienes un máster interno para entender las reglas de los jefes finales. Porque le das mil vueltas y tiene... Demasiado... El primero de todos, el más sencillo, no tiene demasiada historia. Pero el de Vic, hasta que tú y yo ayer conseguimos... Mirando en los foros de la BGG. La regla famosa de que las X significan que es el número de jugadores. Que es una regla que... Como se te olvide, le has liado porque solo te lo cuentan... En la página 11, en un cuadradito resaltado. Las X significan el número de personajes. Lo bueno es que encontramos esa respuesta en el foro de la BGG. Que muchas veces que tenemos dudas. Empezamos a mirar por fax y por los foros y demás. Y no encontramos la respuesta. Y pensamos, pues es que somos muy tontos. Que nadie más tiene esta duda. Y no lo estamos entendiendo bien. Vamos a volver a leerlo. Pero cuando ya te lo encuentras, dices... Pues va a ser que vamos a tener razón. Y que esto no estaba muy a la vista. Porque las X era como que son las X. El número de jugadores. Está en la página 11, en un cuadrito. Pero el X toque sea. X es el número de jugadores. A mí es un juego que sí me gusta. Es el recochineo. Sí, efectivamente. A mí es un juego que sí me gusta. A Marta no le gusta porque el track de esbirros para dos le hace recochineo. Sí. A mí es que el recochineito ya sabéis que no. Y además... Que no. A mí me gusta. Si a cuatro jugadores aparezcan más esbirros, es que a cuatro jugadores tienes todas las zonas más controladas. Es decir, aquí es que vas con la lengua afuera para llegar de un lado a otro de la ciudad. Intentar apagar el fuego. Sí, porque muchas veces deberíamos estar en sitios diferentes, pero es mejor que vayamos juntos para conseguir hacerle frente. Porque tenemos que matar a gente. Porque si todos llegan al ayuntamiento, vamos a perder. La opción B que tienes con este juego es jugar a cuatro jugadores. Da igual, puedes llevar a dos personajes. Eso sí. Es la opción B que se tiene con este juego, llevar a dos personajes. Aunque me parece un poco jaleo estar con dos personajes a la vez, porque al final son muchos tracks. No se juega por turnos, juega a dos a la vez y a lo mejor es un poco más así, pero se podría intentar jugar a cuatro jugadores. No sé. A mí sí me gusta este juego. Me parece muy chulo, me parece muy difícil, pero me parece muy divertido. Y al final pues es un tower defense, te salen, tienes que quitar mierda, no sé. A mí sí me gusta. Opiniones encontradas con este juego. Lo bueno es que como tiene solitario, por eso puede... Sí, lo mantengo pues porque lo mantenemos en casa, pues porque tiene solitario y lo puedo jugar en solitario. Pero si no, este juego hubiera estado fuera hace ya tiempo porque si a ti no te gusta, no lo saco por ti. Precisamente. Yo si alguien lo pide en plan, pues eso, que tenga un pincheroma y que no, vamos a jugar a este que... Vale. O sea, no me apesta cuando está en la mesa, pues lo juego. No te apesta si te lo han puesto en la mesa. Si lo tienes que montar tú, es tu... No. Pero el problema, otro de los problemas que le veo a este juego, y ya lo hemos comentado y lo comentamos en algún otro vídeo, es que abulta en mesa la vida y media. O sea, es espectacularmente e innecesariamente enorme. Esto es para dos, voy a poner, para tener algo de referencia, es que no tenemos un bolivico o así, pero esto es un teclado normal, aquí estaría el numérico, más o menos. Es innecesariamente grande este juego. El talbero tira que te va, te lo puedo discutir, pero estás utilizando cartas tamaño de exit, que para mis ojos me parece muy bien. Claro, eso te iba a decir. Esto ya lo comentamos en el otro vídeo. Visualmente yo veo todo muy bien, desde aquí, desde aquí, lejos, cerca, para acá, para allá. Pero es gigantesco todo, tío. O sea, las cartas de personaje, pues vale, son tamaño estándar, pues vale. Y las de objetos, pues son las típicas cartas pequeñitas. Las cartas de evento, ¿por qué son tan grandes? Nadie lo sabe. ¿Por qué haces estos pedazos de tracks? O sea, toma un track. Billetes. Pero está bien. Mola, si a mí me... Claro, sí. ¿Te quiere decir? Tú lo ves muy bien. Claro, sí. Yo prefiero que sea grande. Donde que lo puedas ver... Si tenemos mesa. Si tenemos mesa para poner esto y poner lo que tú quieras. Pero esto ya me parece un poco too much. De hecho, en las Game On estábamos ahí un poco... Claro. Esto me parece un poco too much, ¿eh? O sea, y mola porque, bueno, sobre todo si eres fan del cómic, pues bueno, son las ilustraciones del cómic y tal. Pero esto es innecesariamente grande. Que mola que tengas tus tracks, pero... Va a poner las cartas, todo. O sea, esto es una sabana, tío. Esto es casi un cuarto de tablero. Es una a cuatro, ¿no? No sé. Parece una a cuatro. Es muy tocho. Pero bueno. Un poco de salto, parece. ¿Qué esto ha sido aquí, Kikas? Hijos míos. Dice Zoraida. ¿Habéis desplegado...? Este juego... Este juego es muy grande. De tamaño, quieres decir. Zoraida. ¿Habéis desplegado un Arkham 2 más Rey amarillo? Kikas a cuatro lo controláis. Aunque puede que os falte salón. Por lo menos en cámara no entra. Ya te lo digo yo. En cámara tenemos que abrir un agujero en el techo y colgar la cámara para que lo veáis. ¿Ghost Stories o Last Bastion será porque Rebellion es de Star Wars? A ver. ¿Ghost Stories o Last Bastion será? Porque Rebellion es de Star Wars. Entre Ghost Stories o Last Bastion yo me quedaba con Last Bastion. Porque está en español. Y será más fácil hacerse con expansiones si la sacan. Porque es el mismo juego. Sí, es el mismo juego. Con pequeñas diferencias. Pero es básicamente el mismo juego. ¿Vale? Aunque ahora mismo es más fácil. Aunque mucha gente lo está encontrando por ahí. Bueno, en segunda mano no. ¿Entienda? En tienda por ahí, por internet. Están encontrando los juegos nuevos y con expansiones de Ghost Stories. Pero es más fácil encontrarlo en Last Bastion y encima está en español. Eso sí es cierto. ¿Y tiene pinta de que va a tener expansiones y que va a tener continuidad? A ver cómo han ido las ventas. Yo creo que les han ido bastante decente. Así que supongo que esa gran expansión es para Last Bastion. ¿Vale? Y nada. Pues esta ha sido la partida prometida del reto de aquí la señora Alejandra. Así que tendremos un especial del mal. Que estaban preguntando antes que qué juegos. Creo que solo tenemos una hora con 16 minutos. O sea, por lo menos redondear, redondearemos. A una hora y cuarto. Sí, hombre. Es decir, si nos hubieran matado en media hora, hacer un directo en media hora, aunque sea para sufrir yo. Pero Kitty Pau está bien. Kitty Pau, menos lo del miau, ¿te gusta? Como juego de hacer un puzzle, pues es un juego decente. Es un juego de puzzle. Hacer la paridad del miau es lo que no lo veo yo. O sea, es innecesario hacer ese miau. Es innecesario, chico. Ah, sí, a mí me gusta. Pues Kitty Pau. Y no sé si seré tan mala como para sacar el Speed Caps. Porque es que... Pero tienes juegos por ahí del mal que te van a ofrecer. Me están ofreciendo juegos del mal de gatos. O sea, que a lo mejor hacemos algún... Tarde de temática de gatos. El Sparky al Kitty me parece que es que hay para 3. Yo ahí no me había... Es que no venía a decirte. Este juego está... No lo vas a decir tú. Y si liamos a Preacher, Happy Salmon cae. Eso ya es tu historia. ¿Qué dice Sergio Cecilia? Entiendo y veo lo que decís. Está muy chulo el juego. Pero si ni siquiera ves que puedes ganar alguna partida, pues claro, te da la desgana. A mí es que no me importa perder la partida. A mí los juegos de cooperativos, que sepa la ciencia cierta, o al 90% o al 99% voy a perder, no me importa. O sea, me gusta el fruto del juego en sí, no de ganar o perder. Y más en un cooperativo. Ya. Pero por ejemplo Orquesta Negra. Orquesta Negra también es un juego que es muy complicado de ganar. Sí. Pero me gusta mucho jugar Orquesta Negra. A pesar de que sé que conseguir victoria es algo remoto. Pero es que aquí, es que ni siquiera guardo algo remoto. Es como, es que no se puede. A dos no se gana. Dice, timbres y vasitos, una hora de pura diversión. Sergio, general, gracias. Luis, Alejandro, me ha encantado veros jugar de nuevo. Y el próximo directo de los juegos de Marta será una risa asegurada. Hola, plegotosauritas. Muy buenas, que hace mucho que nos veíamos. Dicen que luego un time's up. El time's up es que mola mucho. Y hay algunos parties que le tengo echado el ojo también para poder jugar en directo. Que podamos jugar todos o equipos o cosas. Esperamos, ya el tema de los parties creo que hayan venido para quedarse. Dice Zander, que Pritcher no pinta nada, que es un tema vuestro. Dejad a la gente tranquila. Ya, pero es que para jugar a Happy Salmon necesitamos otra persona más. Yo en ese directo voy a ser una mera marioneta. Es como que... Baila, baila para nosotros. Como si quieres invitar aquí al película de los palotes. En plan, yo vengo aquí a lo que me echen. Yo me ofrecí en sacrificio. Bueno, Alejandra, que me debes una. Es una muy gorda me debes. Luis Valladares. Es que no es verdad. El juego se puede ganar. De hecho, cuando lo jugamos a tres, un 60-70% ganamos. El problema es que a dos la gente le parece muy difícil. A mí no tanto. A ver, partidas a dos hemos echado muy pocas. Si es un 60-60%, pues no hemos tenido yo creo esa oportunidad de intentar. O sea, no ha llegado esa probabilidad de que en algún momento ganes. Pero tampoco la hemos tenido ni cerca. Bueno. A dos. Hoy menos que dos veces. Hoy no, pero ayer jugando la misma partida. Bueno, la misma partida, es decir, con los mismos personajes. Porque los eventos los mezclé. No nos salieron estos de los mini-jefes. Y por lo menos los eventos ya te digo que los hicimos. Que luego llegó el jefe final y ya estaba todo en mierda. Y ya no había mucho que hacer. Eso es así. ¿Vale? Alejandra, te debo una. Lo tengo apuntadísimo. Bien. Bien. Luis Valladares. Y aparte, ganar o perder, da igual. Disfruta del viaje y ya está. Y a mí lo que me pasa es que me gustan jugar a juegos cooperativos porque me gusta el hecho de jugar. Ya ganar o perder, pues en circunstancias si ganas, pues guay, si pierdo y dices, bueno, hago en la mar. Voy a decidirles esto. Pero bueno, a mí es el hecho de jugarlo y disfrutar del juego en sí. Si solo juego yo, en mi caso, si solo juego por ganar, pues es que no juego. Porque hay mucho que preparar. Hay mucho que preparar y muchas opciones de perder. Con lo cual, no juego por ganar, juego por divertirme. Con todas las opciones que tenemos de juego cooperativo de este tipo, Kikans estaría muy en la cola. Si no tuviéramos otra cosa, seguro que estaría el primero porque no tendríamos otra cosa a la que jugar. Pero no, me frustra porque no consigues completar nada. Yo necesito completar y cerrar las cosas y aquí no me lo permite porque te espurrea mierda más de lo que puedes limpiar. Esa es mi definición de Kikans. Mi definición de juego que espurrea mierda más de lo que puedes limpiar. Entonces me frustra porque es como, ¿para qué voy a hacer eso? Sube el nivel de mierda y mi pala no da para quitar. No tengo una pala, no hay una pala suficientemente grande. De hecho, no tengo pala, voy con las manos. Entonces es... Una definición muy gráfica. ¿Para qué me voy a esforzar? Si es que se va a petar. Y ya está. Que suba la mierda. Pues yo me quedo aquí. Venga, carta de tiempo libre. Tiempo libre. De verdad. No, a mí es que no. Es que es demasiado. A dos, me parece, demasiado. Pero ya juegas más a Kikans que a Gangnam Machine, Marta. Es verdad. Hace mogollón que no jugamos a... Sí, tenemos que sacar un Gangnam Machine. Pues, ¡ah, hola! Vale, Kuroken. No lo he Kuroken. Ah, qué bien. Esto, me parece que este aviso es de YouTube. Que esto es nuevo. Que se ha unido. Que te has unido a YouTube. Dice Luis, baila, baila para nosotros. Lo dijo Marta Javi mientras le disparaba al suelo. A Gangnam Machine tenemos tutorial de hace mil años. Sí, sí. Hicimos una partida, no en directo, pero sí grabada. Pero podemos sacar un día... No es un juego muy conocido. Un juego que puede valer para... ¿Puede valer Gangnam Machine para los Stranger Games? Sí, pero no lo pondría en el top... No, no es el más extraño. Top 3. Pero es un juego curioso. Es que los coreanos que tenemos ahí esperando, desde octubre del año pasado, en plan, hola, estoy aquí. Joder, es para ir a donde pierdas y pedirle al Rattelbon. Rattelbon, Rattelbon, Rattelbon. No tenemos partida de Rattelbon. No lo sé. Yo creo que esa canción la tenemos grabada. Está grabada, está por ahí en algún vídeo de Pritcher, sale por ahí al final la canción de Rattelbon. Pero yo creo que no hemos grabado nunca partida de Rattelbon, que es el predecesor del Dice Force, porque tiene el mismo sistema de modificar el dado, que es una hoca, vitaminada, pero tiene el sistema de mejorar los dados. Era muy tétrico el Rattelbon, daba como muy mal rollo. A mí se me dio fatal, pero me divirtió un montón ese juego. Es una hoca, es que es una hoca, es tirar el dado y avanza. El paso es que como mejoras tu dadito, pues avanzas más, avanzas menos. No sé si lo tendrá, a lo mejor le podemos llorar y que nos retire por la ventana, que vaya a desenterrarla al descampado. Porque nosotros tenemos la tira de que Pirracas tiene alijos de juegos escondidos, pero enterrados por ahí para que su colección súper privada. O sea, si Pirracas tiene que huir del país con juegos, se tiene que ir a diferentes puntos de España a desenterrarlos y a abrir taquillas en aeropuertos y cosas así. Tenemos que hacer una lista de Stranger Games y hacer ese especial. Vamos, yo el coreano de las bicis está yo creo que en el 1. Coreano de las bicis. Sí, tenemos un juego coreano que es de estar en la ciudad y te alquilas una bici y vas viendo el paisaje. Y el de las aceras piradoras. El de aceras piradoras, que se tenía muy buena pinta que se además entre en el Kickstarter y el del café, el board game café, que también es coreano. Es que a mí todo el pabellón coreano y todos estos en ese me pirraba. Bueno. A ver cómo va ese en este año. Ya ven, en la Jaincon, que es de este fin de, estamos apuntados a varios... Tenemos el viernes y el domingo. Hoy es viernes. Ah, claro, que hemos comido la pasta. Vale. No sé ni a qué hora era, por cierto. A las 10. A las 10 era hoy. Sí. Vale. Nos vamos a apuntar a las cositas de Fantasy Flight, a ver qué... Ya lo anunciaron antes de ayer, que ya estuvimos, por cierto, viendo lo de los Armitage. Y bueno, pues a ver si anuncian algo nuevo en la Jaincon. A ver, ya estamos sobre todo pendientes de Arkham y sus cosas de Arkham, aunque en principio se lo van a sacar de expansión. Y a ver si sueltan algo de lo del Señor de los Anillos que se iban a la guerra. Sí. Un poco más que la desarrolla. ¡Chan, chan, chan! A ver, dice Luis que fue él quien dijo que Pirraca se enterraba en los juegos en el descampado que tiene al lado de casa. Y a ver si dice algo del nuevo Destin. Que tú y yo no somos muy de Destin. No somos muy de Destin, pero bueno. Pero lo da curiosidad. Sí. El KJS. Sobre todo, una cosa que dijeron ayer los discípulos en el directo que hicieron, era que no habían hablado de mansiones de la locura. Con lo cual, a lo mejor Destin ahora viene a suplir un poco a mansiones de la locura. Si lo van a dejar un poco de lado porque estamos... No, no sé. Hombre, a ver, el que viene a suplir un poco a mansiones es el Señor de los Anillos. Es básicamente lo mismo. No sé, el Destin no se sabe qué harán o qué dejarán de hacer. En teoría no es un Destin 3. Veremos, a ver. Pero por lo menos si lo tenemos en la... El cubo cósmico de Fantasy Flight. Dices, es verdad que es una caja que era un cubo. O sea, eso no es una caja. Claro, está... O sea, es más fácil abrirla por un lado, yo creo que hacia arriba. O sea, haces la típica caja de abrir por un lado. Yo creo que es más fácil que levantar todo ese mamotreto. Si haces ese mamotreto, haz como una caja de herramientas que haga raca raca. Y que si abra el juego estaría... Bueno, te quedas con la peña, claro. Si consigues hacer ese cartón y que se sostenga... Con la peña y con su dinero. Más todavía. Claro, pero también estaban diciendo... Buah, eso va a costar 300 euros, 250. Y yo decía, esa caja va a venir vacía. Esa caja es para llenarla luego con todas las expansiones. Va a venir, que vas a hacer así... Te vas a despeinar y todo. Que va a venir ahí, pues muy escasa y que es muy grande para que puedas coleccionar todas las expansiones que vengan y que luego lo tengas ahí en su caja y da booty. Va a tener 235.000 cajas. También no hemos recibido la expansión del Señor de los Anillos. El de Send a Sombritas. El lunes lo tenemos aquí. Pero yo creo que es el momento que le quites el inserto a la caja, cajote del básico, te cabe la expansión. O sea, para mí el cajote que tenía el Señor de los Anillos está pensado para meter mierdas ahí. Porque realmente no tenía tanto contenido como para llenar la caja hasta arriba. Claro, pues yo creo que con la de este le han pensado lo mismo. Puede ser, puede ser. O simplemente es llamar la atención. Eso es llamar la atención. Porque al final el problema de espacio, yo creo que las editoriales sí que son conscientes y que intentan hacer las cosas, salvo excepciones. Que además esto lo vimos en un vídeo con Pritcher. De aire en las cajas, como en Splendor. Que el contenido te cabe en esto, pero tienes tal. Pero que cada vez más veo que las cajas intentan venir, que sean adecuadas para el contenido. El keycast, la caja viene hasta el límite del bien y del mal. O sea, fundador no te cabe, tienes que quitar la cuna. Dice Wieslander que él está in, con el cajote de Descen. Y dice Wendor que es cajote de Descen, sí, pero cajote acto 1. Así que prepara la cartera que te crujen con expansiones cajote en Descen. Si no se habéis fijado, pero la etapa es pequeña. Hay una división hacia el mitad. O sea, que levantas solamente la mitad de la etapa, no levantas la etapa entera. Pues no me parece mal sistema. Es decir, que sea un sistema de levantar media etapa. O sea, que venga la etapa como la mitad y eso levantas media etapa de todo el cajote. Es una manera también de conservar la etapa, porque estas etapas tan grandes. De estar abriendo y quitando, se acaban... Petando. Se acaban petando la caja entera. Si solo tienes que abrirle mal... Pues me parece buen sistema. Jate lo que te digo. Yo no me había fijado en eso. No, tampoco. Luego lo miraré. Bueno, en el vídeo del otro día estaría... Bueno, la caja... Tendrá la caja vacía. Por enseñar, ¿no? Evidentemente. Pero sí es verdad que si viene a la mitad para solo levantar la mitad, me parece un buen sistema. Así da... O sea... No sé. Me parece un buen sistema. Qué narices. Yo lo que pasa es que ya te digo que quiero que sea... Ahora quiero que los juegos se abran así como las cajas de herramientas o de manualidades. Que hagas así que lo tengas ya colocado y todo... Como el Magnificent que te viene ahí... O tapas con bisagra. Tapas con bisagra. Lo que pasa es que luego la tapa también sirve muy bien de bandeja. Mira. Joder, vale. Aquí... Y la caja... Como casco. La señora de los señores, si puedes meter un llenador de cervezas con botellas con el fondo que tiene... ¡Hala! Pues eso me parece una idea todavía mejor. Te va a venir la caja del deseo del bógino, pues. En fin. Pues nada, nenes. Que... Mira, son las 7. Dos horitas de directo. Dos horitas de... Rápido. Y eso que en teoría... Si estuviéramos en Ucrania ya habríamos empezado a las 4. Ya sabemos la hora. Perdón por el error de que habéis entrado a las 4. Si alguna vez veis algún horario raro, no habitual de directo, avisadnos. Como os habéis avisado por Telegram. Porque, retomando ya nuestro horario normal, es raro que empecemos a las 4 de la tarde, un viernes. Nos lo hemos planteado cuando nos habéis empezado a escribir. Pero era como... Es que entrar de repente. Hemos dicho en redes sociales que vamos a empezar a las 5. Y YouTube ha decidido que a las 4. Porque ha decidido que estábamos en Ucrania. Y digo... No, no. Va a haber gente que ha entrado a las 4. Va a haber gente que ha entrado a las 5. Si veis un horario especialmente raro, avisadnos antes. Porque es raro empezar a las 4 ya. Volviendo ya un poquito a nuestra normalidad en casa. Es raro empezar a las 4, ¿vale? Y más cuando en realidad hemos dicho que era a las 5. Así que... Si veis un horario raro, avisadnos. Porque a nosotros o se nos va la pinza o a YouTube se le va la pinza y dice que estamos en Ucrania. Fenomenal. Así que nada. Que muchísimas gracias por acompañarnos y aguantarnos. Y sufrir con nosotros. Eso es. Gracias a nuestros queridos mecenas. Vamos a que mecenas. Ahí están. Nuestros queridos mecenas que nos ayudan y nos apoyan en el Club Diogenes. Nuestra compañía mecenas que es muy bonita, muy bonita, ¿vale? Y que nos ayudan a mejorar. Que tienen descuentos en cuarto de juegos. 10% de descuentos en cuarto de juegos. Contenido exclusivo. Sorteos todos los meses. Y lo que se nos vaya ocurriendo por el camino, ¿vale? ¿Qué vamos a sortear este mes? Que ya será la semana que viene el sorteo. Teníamos... Tenemos la Place de Rallyman Dirt. Eso es. Tenemos la... Espera, la expansión del azul era este mes. Sí, la expansión del azul gracias a Osmodel. La Place del Rallyman Dirt. La que lo tapo. Gracias a Holy Grail Games. Y tenemos también The Magnificent gracias a Racky's Games. Es que es verde. Tenemos que hacer un croma. Entonces por eso aquí no está. O sea, que el otro día pensé. Voy a poner aquí una cosa verde. En plan un cartoncillo o algo así. Y nada, los que estéis en la otra plataforma. Puedes darle a suscribiros y a todas estas cosas. Los de YouTube. Suscribiros y tal. Y ahora tenéis la opción de uniros. Si queréis apoyarnos a través de YouTube. Tenéis ahí una opción de uniros a la membresía de YouTube. ¿Vale? Y accederéis a iconitos y a cositas especiales del 221B. Y nada más, majos. Que nos vemos para los próximos directos. Seguirnos en redes sociales. Estamos en Comunidad 221B de Telegram. Estamos ahí diciendo y la madre hablando todos los días. Dándonos los buenos días, las buenas noches y las buenas tardes. Hay gente muy educada y muy limpia. En Instagram colgando nuestras fotitos y nuestras cosas. En Facebook también estamos por allí dándonos la matraca, anunciando nuestras cosas. Y por supuesto también estamos en Twitter. ¿Vale? Así que nada, seguidnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos el próximo directo que será la merienda en principio. Exclusivo para mecenas. Tenemos que hacer una conexión para hacer el sorteo entre mecenas. Que eso lo hacemos siempre en directo, en abierto. Para todo el mundo. Hoy estamos a 31. 31. 31. 1, 2, 3, 4, 5. Pues el jueves supongo, ¿no? El jueves sí. ¿Vale? Y para el viernes que viene, pues en principio, si no hay cambio de planes y alguna cosa rara, haremos el directo del mal. ¿Vale? Me da miedo. Es el o el de Stranger Games. Lo que nos apetezca más. El que tú quieras. Tú mandas ahí. En fin, hijos míos. Que paséis buena tarde, buen fin de semana. Y enfrescaros porque hace un calor que te cagas, María. Vamos, yo he empezado con chaquetas de lo alto que teníamos el aire acondicionado. Ahora ya llevamos demasiado tiempo. Yo ahora mismo voy a hacer así. Juntos y los pocos. Fuera ropa, fuera ropa. Vamos a apagar la cámara antes. Eso es. No os preocupéis. Nos vamos a ahorrar ese drama. Nada más, hijos míos. Muchas gracias por vernos. Adiós. Adiós, majos.